¿Qué tal amigos? No tenemos accidentes, pero si tenemos retrasos habituales como en Military Trail sentido sur entre Indian Town Road y la 95, también en la US1 sentido sur llegando hacia Hypoluxo Road. Soy Claudia Fernández para Mía 92.1. Este reporte es patrocinado por The Chick-fil-A Grilled Chicken Sandwich. Este es un tuit verdadero de un fan de Chick-fil-A. Joe escribe, un Grilled Chicken Sandwich con un acompañante de sopa y tortilla y pollo y un té dulce, comiendo en mi segundo hogar en Chick-fil-A. Gracias Joe. Son las cosas chicas que hacen que tu hogar fuera del hogar sea un poco más sabroso. iHeart Radio, la aplicación con todo lo que te gusta. Es ahora el podcaster número uno de América, con más de veinticinco mil podcasts on demand para escuchar gratis. Explora los podcasts más populares como Monster, The Zodiac Killer, y The Ron Burgundy Podcast. Además, los podcasts más populares en español, como TED en español, Ideas Provocadoras, Radio Ambulante, y Fútbol Picante. La aplicación gratuita iHeart Radio. Tu música, tus estaciones, la número uno en podcast. ¿Escuchado de la nueva película Ugly Dolls? Tienes que verla. Yo participé en ella. Fue muy divertido formar parte de esta película. La música es fantástica con artistas como Kelly Clarkson, Nick Jonas, Pitbull, Janelle Monae y Blake Shelton. Es una película musical animada que demuestra que en la vida no tienes que ser perfecto para ser alguien increíble. Puedes ver mi personaje en el último trailer. Mis amigos, estoy feliz de poder ver Ugly Dolls. Se estrenan los cines el 3 de mayo. No te lo puedes perder. Oye, papi, sé que te dio mucha ilusión regalarme los aretes en mi cumpleaños. Gracias, pero esas cosas no son las que voy a recordar. El día que me enseñaste a andar en bici, eso sí es para siempre. Como cuando bailes conmigo en mis 15 años. Pasa tiempo con tus hijos. Detalles sencillos tienen el mayor impacto. Toma el tiempo y hoy sea un buen papá. Llama al 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios. Para ti, a uno que sea, yo que sea. ¡Enrique Santos! Levanta, levanta, levántate. Enrique en la radio es una nota. Se escucha en los carros y en las trocas. La otra emisora en bancarrota. Y Enrique alborota, 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 alborota. ¿Qué? Imagine. Tienes que lo que sienta en los carros deвалos. Tienes que hacer de wynos. El agua bendita. El agua bendita. Perreo, perreo, reggaeton, reggaeton. Perreo, perreo, reggaeton, reggaeton. Perreo, perreo, reggaeton, reggaeton. Que muevas la fulda y el majón en el setapo más. Enrique Santos El número uno en la radio Sacándole el estadio Oíste No escucho más nada en el tapón ¡Faina! Con DJ Extreme, get ready Oh, son un peligro, una amenaza Una amenaza pública Dios conmigo Dios conmigo Yo con él El delante Y yo tras él Good morning, good morning, good morning, good morning That was, that came out so good Can we hear that again? Rewind DJ Absolutely Es Guayna de Puerto Rico para el mundo Y dice Oh, 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 oh Eh, eh, eh Levanta, levanta, levántate Enrique en la radio es una nota Se escuchó el Oscarro y en la troca La otra emisora en bancarrota Y Enrique alborota, 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 alborota Como que te aparte esa boquita El trufo en la mañana No se quita ¿Qué? Te escojo un poco de patita Y te hace falta Agua bendita El agua bendita Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Que muevo en la fila Y el majón en ese tapón Buena bichi Ey, Enrique Santos El número uno en la radio Sacándole el estadio Oíste No escucho mano en el tapón Demasiado duro Good morning Streaming live también EnriqueSantos.com Estamos en la aplicación iHeartRadio Descarga la aplicación Así nos pueden llevar contigo Y escuchar donde quiera que estés Buenos días, Gina, ¿qué tal? Hello No, aquí moviendo, moviendo De verdad que la canción está pegajosa Me la dedicó a mí La parte de mover el majón Que es el pantalón en jean En el tapón ¿Sí? No, la parte que seguramente Te dedicó fue como le apesta esa boquita Y le hace falta un poco de agua bendita Sí, te falta agua Ya quisieras tú Que un muchacho de veintipico años Se fijara en ti You don't know Él rebotó anoche en mi efficiency Y rebota, rebota, rebota Y rebota Ay, ay, ay Chuma Lady está alborotada aquí Como siempre Good morning, Harold, Valenzuela Good morning, good morning ¿Cómo están por allá? Estamos muy bien Gracias a Dios DJ Extreme What's up? What's going on? Soy el DJ en la casa ¿Cerveza? I need a bed That's what I need No ha dormido nada el Julito Imagínate Desvelado Bueno, Julio y yo nos encontramos transmitiendo un vivo hoy desde Detroit, Michigan El resto de la familia se encuentra en Miami ¿Quién es frío? Para nuestros latinos Está como cuarenta y pico el grado En Detroit AC weather AC weather Air conditioning weather The Motor City, baby M&M, 8 Mile Oh yes, me imagino Fue increíble Voy a subir la foto a mi Instagram ahorita a mi llegada a Detroit Please Y alguien me quería Me estaban viendo y me tiraban fotos Sí, porque te querían rebel ¿Cómo se dice Harold? Rebuild the chassis Reconstruir, reconstruir They're not going to rebuild nothing They're not going to junker Junker Chuma Lady, no tiene remedio Hay que mandarla junkyard Shut up with your mouth, stupid people Te dan como doscientos dólares Chuma ¿Cómo dice que dijo? ¿Qué cuesta Harold? ¿Cuánto? No, que te dan como Por un junkyard Te dan como doscientos dólares Shut up Up to five hundred Oye, man Today's National Eggs Benedict Day Oh my God The only food my mom knows how to cook Thank you, mom Me hizo huevos Benedicto Este fin de semana Me encantan Me encantan los huevos de mi madre Oh my God Eso no sonó Eso no sonó No sonó sexy Pero ¿Cómo se dice correctamente? Me gustan los huevos de mi madre Me gusta ¿Cómo hacen? Ah, me gusta como frían los huevos de mi madre Exacto Y ni se coro hizo Sí, mamá ¿A ti no te gustan los huevos que hacen tu papi? No, el viejo mío nunca me ha cocinado un padre El papi hace tremendo pan con mi té Ah, ok Pero los huevos no Mami se le aperta en huevos Oh, diablo, Enrique Sí Mami se le aperta en huevos Bueno, en Xfinity Ok Oye, but today's National Stress Awareness Day Yes Y reír alivia tanto el estrés Oh, that's why Y tienes que darte cuenta Mira, deberíamos hablar de esto más adelante también Uno no se da cuenta Verdaderamente Las cosas que te estresan en tu vida Y el estrés Provoca La caída de pelo Provoca que engordes You know Y muchas enfermedades, ¿no? En realidad, sí, el estrés Y la risa Nosotros por eso estamos sanos y felices Una que otra Por supuesto Gripilla que nos da, ¿verdad? Pero de reír Bueno Bueno, el estrés también está comprobado De que baja la defensa de tu sistema inmunológico Así que It messes with your whole system Stress is very bad You know what? As a matter of fact What's very stressful sometimes is texting Incluso el text más estresante Que puedas recibir en tu vida ¿Cuál es? Es que alguien te escriba y te ponga ¿Te puedo hacer una pregunta? Oh, my God I hate that Oh, God, to the point Can I ask you a question? But in real person It's the same thing ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué tienes que preguntar Si que te hagan una pregunta? I'm going to tell you what Question Can I ask you a question? Oh, I have a question for you Of course you have a question We're already in a conversation I read Extreme You justify this Okay, I'm going to justify this Because it happened to me Me enviaron un text Me dicen ¿Te puedo hacer una pregunta? Y yo la escribí para atrás Y le puse Oye, ¿por qué no me hiciste la pregunta de una? Y me dijeron Porque I just wanted to get your attention first Okay, that's like when you're talking on a radio Cuando la gente habla por radio Tú normalmente Hablas por la radio Y dices Por la policía O los bomberos Unidad 413 Entonces te responde Unidad 413 Adelante Entonces 413 Tu esposa Te está esperando en el lobby Dile a tu novia Que se esconda ¿Me explico? Pero primero tú haces Para que te presten atención Pero en un text message No te hace falta Porque al momento que te llega el alert Pring Tú sabes quién te lo está mandando Sí, pero me explicaron Llega Pring 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 Lo que pasa es que lo que me explicaron Es que cuando te envían el text Y entonces tú respondes Entonces ellos te mandan la pregunta Y tú tienes que responder Y si te envían la pregunta de una Puede que tú te hagas el loco Y no le respondas Y te hagas el que no ¿Qué estamos en la escuela? Pero es bastante estresante Especialmente que te diga tu novia O tu novio O tu esposo O esposa Que tenemos que hablar Muchachos Yo voy directo para el baño Tú listo Esos son los mensajes ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, pero tienes You have a guilty conscience No, porque si me tengo que preguntar ¿Qué hice? Significa que soy inocente Bueno, damas y caballeros Escúchalo, escúchalo Yo ayer I'm sorry Con excuse me Tú sabes que Tú sabes que Hay muchas cosas Que hace nuestro presidente Que no me gusta He tratado de Morderme la lengua Y no decir mucho Y no criticar tanto Pero a veces A veces You just have to say What you gotta say Yeah, I mean Come on Compared to everything That the president says And does Like yesterday Por ejemplo Se quemó Un fuego horrible Quemándose la catedral En Notre Dame En París Horrible verdaderamente Se están investigando ahora Como un accidente Ajá Alright Y el presidente de los Estados Unidos Se está viendo Se está viendo la iglesia quemarse Y él manda un tuit Dice Es horrible ver El fuego masivo En Notre Dame En la catedral en París Quizás deberían de Volar unos aviones Y tirarle agua Ajá Pero tienen que actuar rápidamente Empezaron los expertos A decir Mira Si los aviones Con las toneladas de agua Que caen Empiezan a tirar agua Sobre la catedral Se desploma completamente El edificio Porque el edificio Es del siglo ¿Qué? 12 12 Es viejísimo Entonces ya Pero si tú no eres bombero Ese no es tu punto Porque el presidente Se mete a decir semejante cosa Y a la misma vez El tipo está mudo El presidente se ha quedado mudo A la hora de Cuando vemos aquí Dentro de los Estados Unidos Tres iglesias afroamericanas Primordialmente afroamericanas Que se han quemado Y han sido fuegos intencionales Y el presidente No es capaz de salir A decir Hey El que está quemando iglesias Eso no es correcto Eso no lo vamos a tolerar Se va a investigar La persona responsable Va a pagar las consecuencias Es lo mínimo Que tú esperarías Que un líder dijera Pero no es capaz De hablar de los fuegos Eso que estamos viendo En nuestras iglesias En los Estados Unidos Pero si está dispuesto A ir a Twitter A criticar a los francés Que se le está quemando Una iglesia histórica No es el momento De estar criticando Diciéndole Oye Usen los aviones Pero yo no sé Esto parece como que No sé Bueno Chusma Tú no vas para París Ahora Pronto Trump 2020 Enrique puede criticar Todo lo que él quiera Si puedo criticar Y puedo analizar Y criticar Porque vivimos En una democracia Después más adelante Vamos a hablar de esto Y la cantidad de gente Que me han atacado También aquí En mi Instagram En mi Twitter Whatever It is what it is I'm going to give my opinion The same way The president gives his opinion We live in a democratic society And we have every right To have opinion Opinion Podemos tener diferencia De opiniones Pero no vamos a faltarnos El respeto Y creo que es una gran falta De respeto A la comunidad afroamericana Es una gran falta De respeto A nuestras instituciones Que se dedican A Dios A la fe Han sido iglesias históricas Después también Algunas personas Diciendo Bueno Es una iglesia Ya vieja Y tienen que entender Que hay mucha historia Ahí Así que hay que salvar eso Entonces me están diciendo Que es una iglesia Más importante que otra No No, no, no Definitivamente No es así Pero lo que sí es así Es que Trump Va a volver a salir En el 2020 Con la volver a ganar El presidente Dime Jaro ¿Tú vas a votar por él? No, no, no ¿Tú no vas para París ahora? La que va a parir De nuevo es China Que está embarazada ¿Qué? Porque tú estabas Como tú estabas ahí Cuando construyeron El edificio A recoger A ver si se te quedó Quedó algo Con la catedral Sí El chumaleri Llevó la primera piedra Cuando se construyó Ahí la catedral Oye, gracias a Dios El fuego bajo control Pero se cayó La parte principal No Gina Eso va a costar Yo recuerdo Que estuve ahí Ay Dios mío Y la cantidad De gente famosa Y la gente subiendo Fotos de ellos Frente al catedral Ya no suba más fotos De eso Ya me está cansando De ver esa foto En 30 minutos Subo la mía Exacto Yo vi una pareja gay Bastante pareja gay Que subieron fotos Enrique va a ser el próximo Que sube la de Ahí está Hace falta Ya en media hora Subo la mía La estoy buscando por aquí Pero Coming up next 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 Próximo Con Enrique Santos ¿Qué te pasa Gina? La clavada telefónica Viene a continuación Hay un hombre que exige Que le expliquen Por qué tiene que pagar taxes Por la pornografía Que supuestamente Vio él en su casa Señor Le estoy hablando Que usted tiene que pagar 3% por cada hora Que usted vio De pornografía Yo no tengo que pagar nada Ni voy a pagar nada Yo hago la pornografía Que me da la gana Y cuando me dé la gana Yo no tengo nada Que declararle a nadie Bueno Ahí el problema suyo Entonces irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremenda Puede ser que le den por ¿Cómo que por el culo? ¿Tú me estás hablando? ¿Tú me estás hablando? Viene a continuación El Super Funny Oye misión cumplida En el día de ayer Le enviamos Fuimos a casa De De Semer Bueno Y ahí le entregamos Su lavadora y secadora Sabes que alguien Se metió a su casa En Miami Y le robaron todo Destrozaron su casa Al pobre En días recientes La policía está pidiendo Y da una recompensa De 5 mil dólares Para cualquier persona Que tenga información Acerca del robo En la casa Del cantautor Cubano De Semer Bueno El responsable De Bailando Y ¿Cuál otra canción? Extreme Él tiene muchas canciones No fuimos lejos Súbeme la radio Súbeme la radio Con Enrique Iglesias Y demás Y bueno Por supuesto La gente No aguanta las ganas De hacer memes Burlándose de la situación Como el meme Los memes de Luis Que lo acabo de repostear En mi cuenta de Instagram Super Funny Lo puedes ver ahora A Enrique Santos Te la comiste Luisito ¿Eh? ¿Cómo le pago? ¡Me encantó! Montó una foto mía Como una mujer En un cuerpo De una secadora Al lado de De Semer Bueno Y de Semer Bueno De Semer diciendo ¿Cómo te lo pago? Y yo diciendo Ay ya picarón Que falta de respeto Dios mío Puedes ver el video De la entrega De la lavadora Y la secadora En casa de De Semer Bueno En mi Instagram Now At Enrique Santos Good morning everybody Siempre Activo El mejor entretenimiento Y premios Los tiene Enrique Santos Has escuchado su llanto The Curse of La Gorona Es una película Llena de suspenso Y terror Donde una trabajadora social Anna Tate García Intenta proteger A sus hijos De un mal Que no tiene límites El legendario espíritu Oscuro de La Llorona Una cazadora de niños Que llora por sus propios hijos Que ahogó En una furia celosa Anna pone su fe En un curandero Rafael Y en la noche Juntos se preparan Para enfrentar La furia sobrenatural De La Llorona Del productor James Wan The Curse of La Llorona Clasificada R En cines Este jueves Cuando llegues a la esquina De Smithy Orchard Dobla a la izquierda No lo vas a creer Marcy Está contenta Marcy Ha venido Y pasa los primeros Tres semáforos Vuelve a doblar a la izquierda No creo que esté contenta Te faltan 5 horas De ver esta noche Es difícil concentrarse En dos cosas a la vez Como textear y manejar Evita textear Evita chocar ¿Cómo dejarás de textear Y manejar? Cuéntanos en EvitaTextear EvitaChocar.org Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration Y el Ad Council Si eres de lo que cree Que el dinero fácil No existe Ni a la 221 Te dice que sí Tenemos tu oportunidad De ganar Mil dólares 16 veces al día Con el concurso Dinero fácil Dinero fácil Escucha al inicio De cada hora A Enrique Santos Quien tendrá para ti La palabra clave nacional Mil dólares Que te dan Para lo que quieras Pagar las cuentas Irte de vacaciones A levantar Un pago de la auto La renta Una computadora Con solo escuchar Todo el tiempo La que más regala Es mi estación Mía Noventa y dos Uno Dinero fácil Presentado por los Abogados de accidentes De Anajor y Levine Si ha estado en un accidente Llama a las oficinas legales De Anajor y Levine Marque 1-800-747-FREE 1-800-747-3733 Desde el centro de clima De Rubenstein Law 1-800-FL-LEGAL Menos oportunidad de lluvia Para este martes El pronóstico Solamente está En un 20% Las temperaturas Máximas Se elevan En los 85 grados Y bajas En los 69 Mientras que el viento Aumenta fuerte Alcanzando las 10 A 18 millas Por hora Precaución En playas locales Le saluda Carlos Maecha This report This report is sponsored By the Palm Beach County Substance Awareness Coalition Did you hear In a recent survey 84% of Palm Beach County teens Reported not drinking That's right 84% Our kids know The negative effects Of alcohol On the teen brain Learn more At notmybrain.com That's notmybrain.com Reclamo de compensación De trabajadores La clavada es presentada Por los abogados Henry Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Pa' la Con la clavada Telefónica Aló Si con Ramiro Por favor Si soy yo mismo Ramiro Como está Usted Mi nombre es Rodolfo Lo estoy llamando Del IRS Ajá Ajá Ya usted hizo Sus impuestos Sus declaraciones Ya usted terminó eso Ya 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 Tomen eso Si Bueno pero vemos Un problema aquí Usted no declaró Toda la pornografía Que usted vio El año pasado Que Si Señor Hay un nuevo Pornotax Que hay que reportar Toda la pornografía Hay que pagar Un 3% En toda la pornografía Cuando usted disfrute Y usted Pero nada No se que estamos hablando Men No se que tú me estás hablando Yo te estoy hablando Pero que que idioma Estamos hablando Usted no me está entendiendo A mi le estoy diciendo Que hay un nuevo Pornotax Usted vio pornografía Mucha pornografía Señor Aquí veo que Según los registros Que tenemos aquí En el IRS 300 horas De pornografía Usted vio El año pasado Y usted no reportó Ni siquiera Una sola hora Oye pero No voy a reportar eso Pero que me está mirando A mi vida privada A mi no lo que quiero A mi vida No señor Ya nada es privado Ya nada es privado Hoy en día se sabe todo No nada es privado Me da la jana Con mi vida ¿De qué me está hablando? Señor Le estoy hablando Que usted tiene que pagar 3% por cada hora Que usted vio De pornografía Yo no tengo que pagar nada Ni voy a pagar nada Yo hago la pornografía Que me da la gana Y cuando me dé la gana Que yo tengo nada Que declararle a nadie Bueno ahí el problema suyo Entonces irá preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremenda Puede ser que le dé por Bueno ¿Cómo que por el No me perdone ¿Por qué? Nada la tibio ¿Por qué tú estás hablando? Bueno y que yo Aló Ustedes son los estafadores Y me están cogiendo para eso Señor Ramiro Son unos carajos Otros pornográficos Andados carajos Podemos hacer un plan Señor Tranquilícese Podemos hacer un plan de pago ¿Ok? ¿Qué plan de pago? Bueno ¿Qué tiene el plan de mí? No, no, no Espérate Vio a usted bastante En la pornografía Yo no Y por ¿Qué es tú? Que te gustan bastante Carajos Bueno Por lo que veo aquí En el registro Estoy viendo aquí Que usted vio muchas pornografías Gay Si usted no paga Los 5500 dólares Que usted debe Le voy a publicar aquí Que usted está viendo porno gay Y sé que usted es un hombre casado Porque lo veo aquí En sus impuestos Y yo estoy casado Y gay Casado hace unos miles de años Además Pero nada Mira ¿Y su mujer sabe Que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado ¿Qué eres tú? No señor ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Es que tú me estás hablando Men ¿Qué eres tú? Y tú lo que eres frustrado Me imagino que Me imagino que esta página es gay Porque dice Men Iloveplátanos.com Estén por ahí A tu madre Compadre Bromada Mira Lo único de pornografía Quieres tú Y todos los tuyos Men ¿Oí tú? Dale Dale ¿Quieres un plan de pago O lo vas a pagar de una sola vez 550 dólares Lo que te van a pagar Es el plan de pago Ay Que clavada Prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Los Parodias Kings Gracias por la oportunidad Mi cabecita Le gusta la jevita Siempre me dicen Ay Cómo brilla En los noventa Yo tenía las trenzas Y ahora sin mi pelo Yo no tengo ni vergüenza Nadie se hace Calvo en un rato Eso comienza De paso a paso De paso a paso Me sigo afeiteando Y a todos mis campos Le presencian La calva Yo no quiero que nadie me la vea Un peluquito pega Les diré que el pelo me creció A todos aunque no me crean En mi sueño se queda La calva Yo no quiero que nadie me la vea Un peluquito pega Les diré que el pelo me creció A todos aunque no me crean En mi sueño se queda La peluca con Crazy Glo me pegaré Un implante cuesta caro Y tú lo sabes De dos colores En el dólar Si la compré Con un poco de vellín Y no se sabe Tener la cabeza afeita Es un delito Mira ahora que lindo Se me ve el pelito Ahora puedo hacerme Mi peinadito Tengo una picas Yo creo que me la quito Si ese calvo es tu marido Comprale una peluca también Te va a encantar Con pelo largo Y con tintellos for men Si ese calvo es tu marido Comprale una peluca también Te va a encantar Con pelo largo Y con tintellos for men Antes era un tipo sexy Mi pelo le gustaba a toda la mami Un día me empezó a crecer la frente Y no podía entrar con gorra En la pep party Antes era un tipo sexy Mi pelo le gustaba a toda la mami Un día me empezó a crecer la frente Y no podía entrar con gorra En la pep party La calva Yo no quiero que nadie me la vea Un peluquito pega Les diré que el pelo me creció A todos aunque no me crean En mi sueño se queda La calva Yo no quiero que nadie me la vea Un peluquito pega Les diré que el pelo me creció A todos aunque no me crean En mi sueño se queda It's Mr. 305 Mr. Worldwide Traveling the world We all over the map We ain't playing Always laying I'm just saying That I'm just like a burrito You know It's a rap Lo paro de a king Paro de a king Yo enrique We got another hit DJ Xtreme Worldwide Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Xtreme ¡Enrique Sato! Levanta, levanta, levántate Enrique en la radio es una nota Se escuchó en los carros y en las trocas La otra emisora en bancarrota Y Enrique alborota, 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 alborota Como que te pate esa boquita El tufo en la mañana no se quita Con un poco de patita y que se falta el agua bendita El agua bendita Guayna Reggaetón, reggaetón Perreo, perreo, reggaetón Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Pa' que muevan la fila y el majón en ese tapón Es Guayna Beach Ey, Enrique Santos El número uno en la radio Sacándole al estadio Oíste No escucho más nada en el tapón Gracias a Guayna de Puerto Rico para el mundo Good morning everybody Streaming live en enrique santos.com También estamos en la aplicación iHeart Radio Descarga la aplicación hoy Así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que estés Que estés Y hablando de estés Hablemos del estrés Hoy es National Stress Awareness Day Julio, me encantaría La cantidad de pastillas Que se toma Julio Julio, ¿para qué son todas estas pastillas, por favor? Para no matarnos Pero espérate, déjame subir la foto para que veas ahora en el gram En el Instagram la cantidad de pastillas que se toma Julio Hoy es National Stress Awareness Day Julio, ¿estás estresado? ¿Cuántas pastillas te tomas? Mira cuántas pastillas Y después Julio está criticando aquí a mi socio, a Raúl Ahora, vitamina D ¿Para qué es esa pastilla? La vitamina D es porque no me gusta estar en el sol A mí no me gusta estar Ok, la D es para falta de sol Entonces se toma la pastilla Entonces esa es Esta es para la tiroides Porque estoy hecho un La razón por qué tengo cachete grande ¿Tienes problemas con la tiroides? Es por la tiroides Ok Y la última pastilla es la azul Esa es para el palo Esa es para el palo Yo creo que todo el mundo que trabaja en radio Esa es Viagra No, todo el mundo que trabaja en radio Toma estas pastillas ¿Qué pastillas es esa? Es para la ansiedad Porque trabajar con usted de verdad Es culpa mía Me la tengo que tomar Me la tengo que tomar Es por nuestro propio bien Sí, sí, sí Me la tengo que tomar Ay, Dios mío, Dios mío Este Julito ¿Cuántas pastillas se está tomando Julito? Ok, eso está Mucho estrés Vamos a hablar de eso más adelante también ¿Qué te causa estrés a ti? Y estábamos hablando esta mañana Acerca del text message más estresante Que puedas recibir Que alguien o tu pareja Que te escriba ¿Te puedo hacer una pregunta? Y esos momentos de tensión Así que tú te quedas como que ¿Cuál será la pregunta? ¿Qué hice? O cuando te escriben, espérate O cuando te escriben Gira y Enrique O cuando te escriben Tenemos que hablar Tenemos que hablar ya Es una declaración de guerra Eso sí causa mucho estrés Vas escribiendo tu testamento Buscas a tu abogado Es que ella tiene experiencias Jaro, ¿le acuerdas? Créanme Ese divorcio fue histórico En México Retumbó Sí, rebota Rebota Uso mucha bulla en México Today's National Eggs Benedict Day Thank you, Mom Qué rico Tú sabes que Mami es experta en huevos Sí Nos has contado I'm sorry, I guess I should rephrase That you're right We're going to have to take your word for it Because we ain't ever tried it No nos consta Mom, that is a problem So Mom has not made Eggs Benedict For the rest of the crew Uh-oh That could be a problem Tenemos que cambiar eso Who? Selena Quintanilla Yeah, bidi, bidi, bambam forever Selena forever I love that, Gina Bidi, bidi, bambam forever Sí o no Pasan los años y de verdad Bueno, lo demostraron ahora Houston She would have been how old Forty Forty-one Forty-eight 48, 48 años En el día de hoy Bueno, vamos a llamar a mi madre Ay, ay, ay Good morning Good morning, Mami How are you? Good, mi amor ¿Y tú? ¿Cómo está el fríocito por ahí? El frío está rico Oye, me estamos en vivo en la radio Ajá Hoy es National Eggs Benedict Day Uh Ex Benedict Day Ah, pues voy a tener que irme para Detroit Para hacerle los huevos Benedict Mira, se está quejando Se está quejando Extreme Porque dice que tú siempre Yo siempre hablando de los huevos Benedict Que le estoy diciendo a todo el mundo Que tú eres experta en huevos Y dice Extreme Bueno, en huevos Benedict Eso, eso Aclarame ¿De qué huevos estamos hablando? No, de los huevos Benedict Ajá No importa si es el white El blanquito O el brown You know Extreme Oh, yeah Extreme se está quejando Porque dice Bueno, we take your word for it Because your mom Has never made Eggs Benedict For us That's not what I said Ah, bueno Pues vamos a Para todo el mundo Venimos todos para acá Y yo le damos los huevos Benedict A todos Pero hay que tener cuidado Porque Extreme come demasiado Y se come los huevos de los demás Más con el diente nuevo Este que se puso ahora Más que un Que un tiburón Ah, no, no hay problema Yo siempre hago extras I love you, mom Thank you, mercy I love you, son Have a blessed day You too, mi amor Have a great day You too, mother I love you Let's talk about the fire last night Um In Notre Dame So Eh, sabemos que esto La iglesia es viejísima Es del siglo Doce Doce No, no, claro Eso cuando nació Gina Ay, no El siglo doce Remember when you used to date Quasimodo back then Quasimodo La prestaste, Julio Bueno, es que sabes que Para mucha gente Esta es una buena referencia Ahora que lo dice Julio Yeah Porque esta es la Eh, digamos que la historia De, de Víctor Hugo ¿Verdad? Porque es una novela Que se basó después La caricatura de Disney Es, toma lugar En, en la En esta catedral Notre Dame En Notre Dame En París Bueno, pues han de saber Que el esposo de Salma Hayek Por si dudaban que tenía billete El hombre Eh, el hombre más rico De Francia Va a donar 100 millones De dólares Para la reconstrucción De la catedral De París Y también La compañía Louis Vuitton Eh, Moet Ese apellido Oye Pero que falta de respeto Porque tu le dices así Al esposo de Salma Hayek No, no se llama Él no es ningún Macron Si va a donar dinero Emmanuel Macron Es el presidente De Francia Oye, que fue Macron Fue el presidente Trump I'm sorry Con excuse me Ustedes saben que yo Trato de reservarme Pero ayer no pude más Ya vi Se está Hold on a second Se está quemando la catedral El mundo entero está viendo esto Y el presidente de los Estados Unidos En Twitter Dice Horrible Ver este fuego masivo En Notre Dame En la catedral en París Quizás deberían de volar Los aviones grandes Y tirarle agua Tienen que actuar rápidamente Porque el presidente Él no es bombero Él no sabe Los expertos rápidamente reaccionaron En Francia Dijeron No volamos los aviones Con las toneladas de agua Porque la iglesia Entonces esa iglesia Más importante Porque es vieja Porque es del siglo XII Y la iglesia ¿Cuál vas tú? Y la iglesia ¿Dónde voy yo? Ay Enrique Por favor Si tú no has entrado A una iglesia Desde que te bautizaron Mentira Bautizamos a la hija de Julio El fin de semana Este pasado Y entré Y el agua bendita Sí El agua bendita El agua bendita Se evaporó Salió un mito Lady Lady La pregunta es ¿Donald Trump Le respondió a Enrique ¿O no? Por supuesto Que el presidente No tiene Bueno Santos Había dicho en su programa Al dar a conocer La noticia del hecho Que le iba a mandar Los artefactos robados En un camión Y Desemers Lo tomó Como una broma Pero Esa broma Se convirtió En realidad Cuando Enrique Santos Apareció Con una lavadora Y una secadora En casa De Desemers Bueno El artista Está ofreciendo Una recompensa De 5 mil dólares A quien ofrezca Información Sobre este robo Recuerde Que si usted Tiene algún tipo De información Puede comunicarse Con la línea De alto al crimen De Miami-Dade Oye Cuando Enrique Santos Promete algo Yo cumplo Misión cumplida Eso Y no me importa Lo que nadie dice Es worth Llegar a algunos De ellos Porque es tan cómico Pero sería divertido Si fuera tan triste Que la gente O sea Nunca se puede quedar Bien con nadie La gente Lo que quieren Es criticar Y hay alguna gente Aprovechando esta situación Destruyéndome a mí Destruyendo a Desemers Y las barbaridades Que han dicho Las redes sociales De verdad Que a mí me asombra Estas son las gente Que These people need to go to church Let me tell you something Anyway Remember There's a $5,000 reward Para cualquiera Que tenga información Acerca del robo De Desemers Bueno Y algunas personas Quizás están escuchando Dicen ¿Quién es Desemers Bueno? Bueno Desemers Bueno Es el cantautor Responsable De las canciones Con Enrique Iglesias Y gente de zona Como Bailando Súbeme la radio Él ahora recientemente Ha empezado a cantar Él mismo Y desafortunadamente Aprovecharon Él estaba en Cuba Recientemente Ayudando Y haciendo un evento Ayudando a los damnificados Después del huracán Y los tornados por allá Y alguien aprovechó Y se metió a su casa They ransacked This entire house Se llevaron literalmente Hasta la lavadora Y la secadora Y por eso entonces Nosotros ayer En el día de ayer Fuimos Le compramos una lavadora Y secadora Y fuimos a entregárselo Para que no lavar a mano Claro Si no Imagínate Lavando sus calzoncillos A mano En la regadera No pobre Pero la cantidad De comentarios negativos Que la gente Han dicho por aquí En el Facebook Y en el Instagram Es increíble Vamos a leer Algunos de ellos A continuación Esto es parte De lo que sucedió Al aire aquí ayer Con December Bueno Pero lo que yo no entiendo Es por qué Se llevaron la lavadora Y la secadora De todas las cosas Que se pueden llevar O sea Te vaciaron Se llevaron Hasta la lavadora Y la secadora Dios mío Esta gente No tiene piedad ¿De cuáles eran? No era Y yo Este silla de masaje La silla de masaje Sí Pero esta gente Qué desespero Dios mío December Esto lo vamos a cambiar hoy Yo hoy Te voy a comprar Una lavadora Una secadora Y voy a encontrar Una silla de masaje Y te quiero regalar Va a llegar un camión hoy Julio ¿Qué marca eran de December? ¿Eran General Electric? ¿Era Samsung? ¿Qué marca eran? No, las lavadoras Yo creo que eran así Que eran Samsung Sí Dile la mascarada Dile la mascarada ¿Qué pasa? Oye ¿Por qué no? Si ese es mi hermano Vamos a hablar ¿Qué pasa? Eran Berlí Eran Berlí Lavadora Mercedes Lo bueno que las Berlí Y la Mercedes No hacen lavadora Y secadora Ahora ¿Eran las estacobos Una que va encima de la otra O las que van side by side Las que van de lado a lado No Unas que son Como grandes Así Grandes Voy a sacarle El riquito Aquí La más cara Ok ¿Y la silla de masaje? ¿Qué clase de silla era? ¿Era de masaje prostático O qué clase de masaje era? Venía ¿Qué clase de masaje daba La silla esa De December? No, no, no Era Era para dos cuerpos Pa' cuerpos Pa' cuerpos ¿Qué clase de masaje? ¿Qué sale que tienen en el mall? Esa de Sharper Image Esa, esa Esa Te me la va a salir caro Hoy Te me la va a salir caro Ahora están preguntando ¿Y la silla pa' cuándo? ¿Y la silla pa' cuándo? Ay, tenemos que encontrar la silla Porque le prometí la De verdad que sí Que le prometí la silla Pero la silla va Dime Yo creo que te sale más barato Mandando a una persona Que le da un masaje Cada vez que quiere un masaje Oye Oye Le prometí la silla de masaje Y se lo voy a enviar Y si estoy leyendo los comentarios Gracias Mucha gente está diciendo Efectivamente ¿Y la silla pa' cuándo? Oye Pero que cantidad de gente Escribiendo barbaridades por aquí La gente dice Oye A mi me robaron el BMW Enrique Ayúdame Y la gente La gente subiendo fotos De sus lavadoras y secadores Dicen Mira la mía tan vieja Enriquito Ayúdame Me hacen falta nuevas ¿Qué más estás viendo por ahí Gina? Chumaleire El comentario de Chumaleire Que tu matiste ayer ¿Qué dije? Que perdiste la virginidad A ver si te ayudan En comprarlo Oh my god No Chumaleire Escribe cuando está borracha A ver Gina ¿Qué dice por ahí? Este está bueno Jebe dice Enriquito A mí me robaron al marido Me regalas uno A mí también Lo que pasa es que A los maridos que conoce a Enrique Les tienen diferentes preferencias Qué descarado tú eres Aro 844 Yes Enrique María Estalinha Buenos días María ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás Enrique? Buenos días por la mañana Adelante Buenos días First and foremost Quiero decir que Como tú tratas a una persona It speaks volumes about you ¿Teniendo dinero o no? It doesn't matter La gente de lo que están hablando Están celosos Porque no pueden hacer Se cortó tu línea ¿No pueden qué María? Perdón Entró el túnel Se cortó completamente La cosa que uno hace Que lo hace de corazón Lo hace por eso mismo Porque pueden O porque It speaks volumes about you ¿Me entiende? Y lo que tú hiciste Por esa persona A ti Algún día It's going to come back Ten times better Gracias María Aunque tenga dinero O que no tenga dinero Thank you Y gracias a toda la gente Que lo están celebrando Y me están agradeciendo Pero de verdad A mí me nació hacerlo And that's it Estoy en una situación Donde puedo hacerlo Mucha gente está diciendo Mira por ejemplo Diego Mora Acaba de escribir por aquí O escribió hace 15 horas Aquí en mi Facebook Supuestamente cantante Mejor ayuda En los que están Realmente en necesidad Óyeme Pero Sí Cantante Y cantautor Y está en un momento Horrible de su vida Le destruyeron la casa Sin necesidad Le sacaron Todas las pertenencias Quisiera que tuvieran Los cuartos Da pena Todos los cuartos Todas sus pertenencias Todo al piso They ransacked The entire house Se llevaron computadoras Se llevaron equipos De grabación Se llevaron todas Sus guitarras Donde él Hacía su música Y demás Eso tú no sabes La necesidad De esa persona En ese momento Y sabes que Eso no se trata De cosas materiales Lo estoy ayudando Porque le hacía falta Su lavadora y secadora Pero era para animarlo Y verdaderamente Yo me fui contento Y yo dormí tranquilo Anoche sabiendo Que le puse una sonrisa En el rostro de mi amigo Ok Que le hacía falta Igual Así lo escribió él También en su Facebook Ayer Dándole las gracias Que no soy el único También Él le dio las gracias A Enrique Iglesias Aparentemente Enrique Iglesias Lo ayudó En la manera Que él decidió ayudarlo Pero lee Lo que él escribió Porque dice Como él fue pa' Cuba A ayudar a la gente Después del tornado Sí Como dan vuelta A las cosas De Semer Bueno Escribió después de esto Estas son las cosas Que me hacen creer siempre En la grandeza De los seres humanos Hace una semana Yo ayudaba a los damnificados Por el tornado en La Habana Y hoy Enrique Santos A Heart Radio Tu 94.9 Me ha ayudado a mí No me caben Los agradecimientos Enrique Tremenda sorpresa Lo material Se pierde Y Y Y Y Y no para eso Pero he recibido Muchísimo cariño Y apoyo De muchos amigos Que es verdaderamente Lo más valioso Enrique Iglesias Jorge Luis Piloto Que le regaló una guitarra De nuevo Jorge Mejía Randy Martínez Gibson Guitars Mario Escalona Son muchas personas María Isabel Oye Hay una señora Que se llama María Isabel El primer mensaje Que puso Ese tipo Tiene billete ¿A qué viene eso? Y después Se agarró Como más coraje Y dijo Enrique ¿Cuál es la propaganda? Aquí roban a diario Y tú nunca Has hecho un comentario María Isabel González Nunca he hecho un comentario Es verdad O sea Esos son la gente Que te gusta generalizar Nunca he hecho un comentario Es verdad Trabajando 18 años En radio Y jamás He hablado de un crimen O sea Come on Y jamás has ayudado A otra persona ¿No? Por Dios O sea Hace dos días No estaba aquí Digo Por si no lo recuerdan Yo les voy a refrescar La memoria Joshua Rodríguez Un estudiante de 18 años Usa su tiempo libre Para cortarle el pelo A los desamparados Y nos sacaste Un cheque de mil dólares ¿Se lo diste hace dos días? Digo Hay mucha gente Que también Se lo hace Este Te lo agradece Y lo pone Pero yo creo que la gente La gente se olvida De muchas cosas De verdad No Y la gente Ven Lo que quieren Interpretan la cosa A su propia manera Anyway Lo que hay que hacer ¿Cómo es? Hacer el bien Y no ¿Cómo dice el dicho? Hacer el bien Y no mirar aquí Hacer el bien Hacer el bien sin mirar a quien Hacer el bien sin mirar a quien Gracias Gina Óyeme Gracias a Oscar The manager From Best Buy Que ayer nos ayudó Donde fuimos a comprar Aquí la lavadora Y la secadora Muchísimas gracias Y ya Julio Se tiene que tomar Unas pastillas Ahora para el dolor De la espalda También No Porque yo iba a cargar Una lavadora y secada No Para eso tienes a Harold Pero yo Harold la cargó sola Yo paso la tarjeta Y yo le digo Para allá Un poquito para la derecha Bueno Cuando llegamos a la casa Yo ayudé a Harold Sí Ayudaste Pero tú estabas ahí Hablando por teléfono No sé con quién Estaba una reunión Mirando nada más Exactamente Yo estaba filmando El video que subimos En las redes Hello No pero lo que sudamos Ayer Fuimos Harold Y yo caramba Oye Vamos a las líneas Está Michael Is that Michael there? Buenos días Michael How are you? Buenos días Riquito ¿Cómo estás? No es solamente Para opinar Mi opinión es rápida Y sencilla Suelta Yo creo Yo opino De parte mía De que tú haces Con tu dinero Lo que a ti Que da la gana Tú sabes Tú le das El regalo que tú quieras A quien tú quieras ¿Oíste? Lo que bueno Uno puede Pero desafortunadamente Por lo que vemos Uno se tiene Siempre uno está expuesto A la crítica ¿No? De la gente O tendrás que pedir opinión Oigan a quien quieren O sea Son las que están en la radio Claro Pero bueno Yo no lo veo Una cosa del otro mundo Ni nada de eso Porque uno hace Lo que le da la gana Con el dinero de uno Tú sabes Así que bueno Esa es la opinión mía Gracias Michael Pero yo me quedo frío Con la cantidad De crítica negativa La gente O sea Nunca se gana Eso Pero que la gente Tomen el tiempo Y muchos de los comentarios Negativos Vienen de parte De hombres Yo entiendo Si es una mujer A la edad de mi abuela Que está en la casa Que está frustrada Y que saca su frustración A veces en los comentarios Que mete al Facebook Y empieza a criticar Pero que un hombre Trabajador Muchos camioneros Y eso Tú sabes Entrando ahí Gente hombre Que trabaja en una oficina Que se metan Al Facebook mío A criticarme a mí Porque yo le compré Una lavadora Y una secadora A December Bueno Creo que es súper divertido ¿Quién tenemos Xtreme ¿Es Rosa? Sí Rosa 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 La maravillosa Hola buenos días Hola buenos días ¿Qué tal? Good morning Hola buenos días Que ya estoy llegando al trabajo Ah que rico Mira Ay si ya estoy llegando Mira No hagas caso Jorge Este Enriquito Perdón No me cambies el nombre No me cambies el nombre No me cambies el nombre Nerviosa Lo que bueno Que ya estoy acá En el trabajo Mira no hagas caso Porque tú le arreglas La encicleta a mi hijo Nunca me voy a olvidar Y él fue el niño más feliz del mundo ¿Cuándo fue eso? Eso nunca me lo voy a olvidar El año pasado El año pasado Ustedes le mandaron Una tarjeta muy linda Y yo se la voy a mandar Lo que pasa es que Yo no tengo Instagram Pero No tengo Instagram Pero yo Te sigo Por Instagram De mi una amiga Ay por favor ¿Cuánto te pagó Enrique Para que entraras a la línea Ahora? No, no, no Yo recuerdo Yo no le pagué absolutamente nada Gracias Rosa Sí Bueno le cobré Porque tuvo un problema Con un vecinito El año pasado Fueron ustedes muy lindos Le arreglaron una gorra Mi hijo se tomó foto Con una gorra Lo mandó a Perú Ay que lindo De verdad Les agradezco mucho De verdad No hagas caso A los comentarios negativos Que puedan tener ustedes Ustedes son los mejores Y todos los días Yo les escucho Y sigo acá Mira estoy en la escuela Pero no me importa Yo le voy a estar Por la brujita Adelante Ayudando a todos Gracias Ginita Gracias a todos De verdad Que Dios me lo bendiga mucho Besitos Te quiero Oye Rosa Gracias te dejamos Para que entres al trabajo Gracias por tomar el tiempo De llamar Y recordarnos De ese momento lindo Que compartimos con tú Y hay que responderle A los haters Enrique Olvídate que no lo hagas Tú le haces caso Y tú le respondes A todo el mundo Olvídate de eso Te digo una cosa Te digo una cosa Las personas que estés criticando Que ellos mismos Se miren en el espejo Y se hagan la pregunta De que qué hicieron ellos Para ayudar a alguien Para ayudar a alguien Y te apuntes que ninguno de ellos Pueden decir algo No Son la gente que más critican Y mucha gente también De esa gente que tú ves Que hacen el trolling En las redes sociales If you look They don't even have Pictures of themselves No solo tienen el valor Pero unas fotos de ellos Y ponen el nombre Tú sabes un nombre distinto Que quizás no es el de El de ellos real Gina El que estoy leyendo ahorita Se llama Vera Lioe Lioe No entiendo cuál es el show Él está ofreciendo Cinco mil dólares A quien le brinda Información de los ladrones Entonces ¿Cuál es la ayuda Que necesita? Oye La ayuda que necesita Aparentemente ella Quizás nunca ha sido víctima De un De un crimen Pero de que tú llegues A tu casa Tu lugar sagrado Y que tú encuentres De que te han llevado Tus pertenencias Algo por el cual Tú has trabajado Fuertemente Por toda Toda una vida Óyeme Computadoras Donde un cantautor Ahí adentro A saber lo que De Semer Bueno Tenía ahí De música grabada Que son cosas inéditas Que más nunca Va a volver a escuchar Quizás porque Desaparecieron completamente No olvidemos Que también Se llevaron las llaves Que habían dentro De la casa Y se le llevaron El carro El Mercedes Ben Que tenía afuera So Aquí no se habla De marca No estamos hablando Es que Él ha sido Victimizado Y aquí estamos Levantando los ánimos No se trata De 10, 20 O 50 dólares O mil dólares Por un par De lavadoras O lo que sea Es levantar los ánimos Lo que la gente No ve en él Y es un amigo mío Y me nació hacerlo Sí, total ¿Tienes tiempo Para Wendelin o no? Real quick, real quick Real quick Wendelin Tenemos que tomar un break Pero adelante Wendelin Adelante Hola Ringuito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Mira Ricky Yo estoy de acuerdo contigo Yo pienso que tú eres Uno de sus amigos Cuando uno tiene amigos Eso es lo que hace Ayudar a sus amigos Y más cuando se le meten A la casa a uno A robarle todo No importa cuánto dinero Uno tenga Y más si Por ejemplo Tú eres amigo Y tienes más dinero Y tú quieres ayudarlo Tú lo puedes hacer Uno no sabe A mi hermana Se le metieron a la casa Y cuando ella entró Que no encontró Muchísimas cosas Que eran de su pertenencia De sus hijos Eso duele Porque es trabajo Es trabajo de uno Es cosas que uno Se fastidió trabajando Para poderlo comprar Y no solamente Te da rabia Pero te da miedo Al dormir en la noche Que you're not You don't feel safe You don't feel safe In your home So if you could do something To help out your friend To help them feel better Go ahead and do it Don't care about What anybody said I love you She was a great person Thank you Sweetheart Honestly It doesn't affect me I just think I think it's worth Talking about it So that people realize Que tan ridículo La gente puede ser Y que criticones son Los troles Estos en las redes sociales Thank you sweetheart Have a great day Bless you Buenos días Good morning Enrique Santos Enrique Santos Enrique Santos Hola 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 eres Marisol Si soy Marisol ¿Quién habla? Habla Claudia Necesito rapidito El Social Security De Frankie Si me lo puedes dar rápido Porque soy a punto De terminar los taxes El Social Security De Frankie Ajá Si nosotros ya hicimos los taxes No entiendo Para que tú quieras el Social Security De mi esposo Si es tu esposo Pero también es mi amante Entonces ¿Qué? Frankie Necesito su Social Security Mami Porque Espérate 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 ¿Qué es lo que tú me dijiste? ¿Qué es tu amante? Y tú quieres el Social Security De tu amante Que es mi marido De tu marido ¿Por qué? ¿Tú de verdad piensas Que yo te voy a dar el Social Security De mi marido Para que Tú estás loca Y me llamas a mí Para decirme Por teléfono Que tú eres su amante Mira ahí Pero a ti ¿A ti qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa por la cabeza? Mira mami Hay muchas cosas que explicar Esta historia es larga Voy a ir al punto Tu marido viene a mi casa Lavo ropa Lavo comida ¿Ok? E invierto de mi tiempo De mi amor De mi todo De mi todo Yo I'm draining Pero eres el amante mami Entonces no puedes reclamar nada Es una larga historia Ok Una larga historia A corta historia Eso a mí no me interesa Así que a mí No me está llamando Para pedirme El socio De mi marido De tu marido Tu amante Así que mira Dame el favorcito Y a mí no me estáis llamando más Bueno Entonces primero llámalo a él Explícale Aquel viajecito que te dijo Que había ido a Nueva York Fue conmigo Y para eso Me tuve que comprar zapato nuevo Me tuve que comprar ropa nueva Y eso hay que deducirlo mami Tú sabes Él fue a Nueva York A un negocio Que se llama Claudia Que se llama Claudia Entonces como yo me tengo que poner bonita Esto cuesta Las uñas cuestan Las extensiones cuestan Por eso necesito ponerlo entre mis cosas Pues eres una tremenda Pagando todas estas cosas Porque yo Si fuera la amante Me lo tenga que pagar yo Así que ese es tu problema Así que a mí Tú no me estés molestando más Mira Mira Ridícula Ridícula lo que tú eres Eres una ridícula Mira Lo que estoy revisando aquí Mujercita Usted sigue llamándome a mí No me vuelvas a llamar Que no me interesa Lo que tengas que decir Hay algo interesante Que a lo mejor hasta te beneficia a ti Porque así como me beneficia a mí A lo mejor tú también tienes algo Hay una nueva deducción Que se llama Delover tax Deduction ¿Ok? Eso a lo mejor Si tú tienes otro por ahí Otro manguito Tú también lo puedes poner Entre tus taxes Como tú Así que hazme el favor a mí Espera Mira, mira, mira No te pongas picúa Te voy a pasar aquí con mi contador Que él te lo va a explicar Para que entiendas Hola Marisol ¿Qué tal? ¿Quién eres tú ahora llamándome a mí? Mi nombre es Gilberto De Tarro Tax Service Mira Si los esposos se lo están Ahí apartan No me importa No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar No me interesa El tarro No me importa nada Yo no voy a dejar a mi marido Y menos lo voy a dejar Que esa Squerosa Vaya a coger Taxes A copiar No te sientas mal No te sientas mal Mira Ella puede reclamar Y tú también reclamas Lo tuyo No hay ningún tipo de problema No me importa No me vuelvas a... No me vuelvas a llamar Oye te habla Enrique Santos Esto es una clavada telefónica Frankie nos pasó la información para llamarte Oh my... Yo lo voy a matar Revisa su cuenta de... De banco Yo lo voy a matar de verdad Ay, que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de 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 puras mezclas Esto es Con Extreme Pues yo lo voy a matar Y no se lo voy a matar Y no se lo voy a matar Y no se lo voy a matar Así es una fórmica La clavada telefónica Tuchón ¿Mam? The Curse of La Llorona Vive la 9 Max Jueves Clasificada R Los menores de 17 años Deberán ser acompañada Por un padre O un padre O un padre La antena de TV está rota. No puedo sintonizar nuestro canal. La antena está bien. Dame el control remoto. No. Necesito el control remoto para arreglarlo. Tenemos que escanear para encontrar los canales locales. Lo sabes todo. Estabas aquí mismo conmigo cuando me dieron el anuncio sobre los cambios en las frecuencias de emisión. ¿De veras? Sí. Aquí es fácil escanear. Hazlo tú. Las instrucciones están en FCC.gov barra TV Rescan barra Español o llamando al 1-888 Call FCC. Escápate de lo cotidiano por algo verdaderamente extraordinario. Un día en Discovery Cove con todo incluido. Los residentes de la Florida pueden reservar ahora y ahorrar un 20%. Ese es una oferta inmejorable en un día inolvidable. Nada con delfines, rayas y miles de peces tropicales mientras disfrutas de comidas y bebidas recién preparadas. Todo está incluido en Discovery Cove, tu paraíso local. Apúrate, la disponibilidad es limitada. Para más detalles visita descubrico.com Green Acres. We're about to change the way you buy tires. Discount Tire has a convenient neighborhood store now serving you at 5990 Lake Worth Road. So, stop by for great savings today. Right now, we'll give you a prepaid MasterCard for up to $70 when you buy select sets of tires. Become a new Discount Tire credit customer and we'll give you an additional $50. Minimum purchase required. Visit DiscountTire.com for more details. Because at Discount Tire, we're not just about low prices, we're about people. We'll help you choose the right tire for your vehicle, so you get the wear, performance, and safety you deserve from your investment. So, please, visit our new store at 5990 Lake Worth Road or go online to DiscountTire.com to shop for the lowest prices on tires and wheels. And don't forget to check out our rebates and promotions page for even more savings. Discount Tire, America's neighborhood tire store. Hop into your neighborhood CVS pharmacy and spring for all the little things to brighten their baskets. There's so much to discover, you'll be jumping for jelly beans with great deals on sweet treats for big smiles. This week, get a $10 CVS cash card when you spend $30 on select items. Plus, Lint and Ghirardelli chocolates are buy one, get one 50% off. And Starburst stickers and Twix miniatures are two for seven. Hop to it. Restrictions apply. See cvs.com slash weekly ad for details. McDonald's te da muchas razones para que digas, me encanta. Ahora, te da una para que digas, me encanta. Los Deal Days están de regreso en McDonald's. Den los lunes y miércoles por una deliciosa hamburguesa a 59 centavos o una hamburguesa con queso a 69 centavos. Y los domingos, disfruta de seis piezas de Chicken McNuggets por 99 centavos. Deal Days están de regreso, solo en McDonald's. Válido de once de la mañana hasta la medianoche en McDonald's participantes. Límite de diez unidades por persona. No disponible para delivery. No puede ser combinado con ninguna otra oferta o como meal. Más impuestos, título y tarifas sobre crédito aprobado. Las ofertas pueden requerir un alquiler de GM en el hogar o financiación con GM Financial. O tener un vehículo no GM de 2005 o más nuevo en el hogar. Todos los reembolsos asignados al distribuidor con crédito aprobado. El más esperado evento de ventas de Chevy 2019 se está haciendo ahora en Roger Dean Chevrolet. Tu gran oportunidad para comprar un nuevo 2019 Chevy con hasta $16,000 de descuento en MSRP. Silverado V8, cabina personalizada $29,988, Traverse $23,988, Equinox $16,988, Malibu $15,988, Trax $13,988. O compra un nuevo Chevy con 0% de financiamiento de 72 meses y 0 de inicial. Y si usted gana $400 dólares a la semana, queremos aprobar su crédito durante el gran evento de ventas de Chevy 2019 en Roger Dean Chevrolet. En Okichobo y Boulevard, solo al oeste de la I-95. RogerDeanChevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. ¡Papá! ¡Este juego está increíble! Hijo, gracias al Internet rápido y confiable de Xfinity podemos jugar en toda la casa y con los X-Fi Pubs podemos recibir una señal fuerte hasta en el ático. Nosotros controlamos el Internet y con Xfinity podemos jugar sin parar. ¿Crees que a mamá le importe? Ahí es cuando nos escondemos en el ático. ¡Genial, papá! Cuando tienes el Internet más rápido con Xfinity X-Fi, el entretenimiento en casa es simple, fácil, asombroso. Empieza con Xfinity Internet por solo $29.99 al mes por un año con un contrato de un año. Además, agrega Xfinity Mobile a Xfinity Internet y ahorra cientos de dólares al año en tu factura de servicio celular. Llama al 1-800-333-0010. Entra a es.xfinity.com o visita tu tienda Xfinity. Requiere la suscripción a EcoBill y a pagos automáticos. Oferta válida hasta el 29 de abril. Aplican restricciones. Limitada a nuevos clientes de Performance Started Internet. Se aplican cargos por cancelación temprana. Los cargos por equipo, impuestos y tarifas son extra y sujetos a cambio. Los Xfinity Pots se venden por separado. Después de la promoción se aplican las tarifas regulares. No te pierdas, retro jueves, todos los jueves en Sabor Latino Restaurant en Green Acres. Disfruta de la música del ayer en vivo, margaritas y sangría gratis para las damas de 8 a 12. Appetizers gratis para mesas de 4 y más especiales. El Sabor Latino 2202 Jog Road en Green Acres. SaborLatinorestaurants.com para más información. CarMax presenta. ¿Cómo asegurarse de que el auto usado que usted desea no tenga daños en el chasis? Primer paso, compre en CarMax. Segundo paso, hecho. Esto se debe a que en CarMax nunca vendemos autos con daños en el chasis o daños por inundación. De hecho, descartamos millones de autos que no cumplen nuestras normas. Así que usted puede comprar con confianza el auto que lo llevará al trabajo o a su familia a la playa. En CarMax solo vendemos lo mejor. Visítenos en una de nuestras 6 tiendas locales y en CarMax.com. University Dodge Ram es número uno. Con más de mil camiones en inventarios listos para entrega. Es lo que hace University Dodge, su super tienda Ram. Nuevos Rams con hasta 15 mil dólares de descuento. Compre en la mayor tienda. Compre en la mejor tienda. University Dodge Ram. Compre a través de internet en UniversityDodge.com. Número uno. From the Off Lease Only Traffic Center, OffLeaseOnly.com. Now hiring all positions. Great pay, incredible benefits, equal opportunity employer. Apply now at OffLeaseOnly.com. Atención familia que tenemos varios accidentes. Uno en la 95 Sur antes de Blue Heron Boulevard. Un choque también en Southern Boulevard y Big Blue Trace. Y otro accidente más en Military Trail y la 10 avenida. Soy Claudia Fernández para Mian 92.1. Este reporte es patrocinado por tu concesionario local de West Palm Beach Nissan. En Nissan, escoger hoy un auto nuevo es más fácil que nunca. Con su línea de vehículos más emocionante y más eficiente, la decisión está en tus manos. Recibe hoy grandes ofertas en toda su línea. Compra en tu tienda local de Nissan y en escogenissan.com. Tu música favorita en Mian 92.1 es presentada por Rubenstein Law. 1-800-FL-LEGAL. Accidente de auto, camión, resbalón o caída. Llame a Rubenstein Law. 1-800-FL-LEGAL. iHeart Radio, la aplicación con todo lo que te gusta. Es ahora el podcaster número uno de América. Con más de 25.000 podcasts on demand para escuchar gratis. Explora los podcasts más populares como Monster, The Zodiac Killer. Everybody who's game. Y The Ron Burgundy Podcast. Bad things happen to good man meeting me. Además, los podcasts más populares en español. Como Ted en Español. Ideas provocadoras. Radioambulante y fútbol picante. La aplicación gratuita iHeart Radio. Tu música, tus estaciones. La número uno en podcast. Soy Enrique Santos con tu oportunidad de ganar mil dólares ahora mismo. Envía la palabra nacional. Banco. Al número de texto 200-200. Recibirá su mensaje de confirmación e información. Tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. La palabra es banco. Al 200-200. Y gana dinero fácil. Mil dólares. Con solo escuchar MIA 92-1. Número uno en Hits Latinos. Enrique Santos. Levanta, levanta, levántate. Enrique, el de radio, una nota. Se escuchó en los carros y en las trocas. La otra emisora en bancarrota. Y Enrique, el borota, el borota, el borota, el borota. Como un catupo hasta esa boquita. El tufo en la mañana no se quita. Te eches como un poco de patita y te hace falta el agua bendita. El agua bendita. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Que muevas la fulga y el mahón en ese tapón, ma. El Guayna, bichi. Ey. Enrique Santos. El número uno en la radio. Sacándole el estadio. Oíste. Nuestro hermano en el tapón. El Guayna. Love it. Good morning. Streaming live en rikisantos.com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Descarga la aplicación así uno puede llevar contigo y escuchar donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Obviamente la noticia del día se quemó la centenaria catedral de Notre Dame en Francia. Construido en el siglo XII. Un lugar bello para aquellos que han tenido la oportunidad de visitarlo. Yo nunca he estado adentro, he estado afuera. Porque fuiste muy flojo. Acuérdate. Yo estoy segurito que te pasó lo que a muchos. ¿Por qué flojos? Porque hemos visto iglesias. Llegamos a Europa, entramos a 300 mil iglesias. Y llegamos a esa y decimos, no, le tomo una fotito por fuera. Así me pasó. Esta en particular y yo quería ir. Y me llamaba muchísimo la atención a quien no. Si vas a París, vas a ver la catedral de Notre Dame, vas a ver la torre Eiffel. Si vas a ver dos cosas en París, vas a ir a ver la torre Eiffel y vas a ir a ver a la catedral. Pero había llegado día de noche y era época de Navidad. Entonces tenían muchas decoraciones. Todo estaba muy lindo. Pero la iglesia estaba cerrada porque yo llegué, era tarde. Eso la vi solamente por afuera. Pero bueno, estamos hablando del daño, la cantidad. Se desplomó completamente el sphere en la parte de arriba. Sabemos la cantidad de agua que tuvieron que utilizar los bomberos para apagar ese fuego también. Adentro todas las estatuas, toda la decoración que hay adentro. Las obras de arte. Sí, es increíble. Te digo una cosa, Rike. A mí, no se sabe todavía los detalles de por qué fue la causa. Pero te apuesto que fue uno de los velones porque ese tipo de... No es serio, tú vas a entrar a esa iglesia, lo que hay, velas por todos los lados. No, en este caso fue debido a la reconstrucción. Fíjate qué irónico. Estaban reconstruyendo precisamente la parte de arriba de la catedral y hubo una falla eléctrica. Todas estas iglesias tienen mucha madera, una madera viejísima. Y el fuego se consumió, o sea, se propagó, quiero decir, en par de horas. Ya eso estaba súper, digamos, en todo su apogeo. Se cayó una de las torres principales. Digamos que la más simbólica de todas. Afortunadamente ya los franceses y mucha gente de mucho billete en Francia dijeron, esto se tiene que reconstruir. Entre ellos el esposo de Salma Hayek, que se llama François Pinot. 100 millones de euros que está donando, que vienen siendo... En dólares vienen siendo como 20... 120 y tantos millones de dólares. Que hay billete y también la compañía Louis Boutot, que viene siendo también la de Moet Chandeau y la de Génesis, del licor. Ellos van a donar 200 millones. Y Enrique Sarto está donando una lavadora y una azteca. Habrá gente que le escriba a François Pinot para decirle, ¿Por qué le donas a la Catedral de Francia viendo tantos... Tantos millones que tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué le están donando? Tú sabes que siempre hay gente con tiempo de sobra para criticar. Oye, el domingo, como ya sabemos, fue el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones. Batió los récords de audiencia. Increíble la cantidad de personas. Fue visto el domingo por 17.4 millones de personas en el país. Y los únicos que no lo vimos fuimos nosotros seis. Yo le dije a mi esposa, vamos sentando a ver Game of Thrones del Season 1 para adelante. Y ella me dijo, solamente si tú ves Sex in the City del Season 1 para adelante. Y yo, yeah, I don't know. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Whatever, Latino Dan. DJ. Cuando salen unos machos con unos cuerpos ahí, que es una cosa increíble, Gina. Sí. Mejor que el cuerpo que el más del macho tuyo. Voy a googlearlo. Ahora mismo. Oye, ¿qué te estresa? Hoy es el Día Nacional del Estrés. Vamos a hablar de las cosas que te estresan a ti. O sea, ¿qué te causa estrés a ti? Una noticia, tus hijos, tu suegra. Pega un grito. Quiero saber, en el día de hoy, ¿qué te estresa a ti? 844-YES-ENRIQUE. 844-937-3674. Pega un grito. 844-YES-ENRIQUE. Y mientras que nos estás llamando, sabemos que hoy hubiese sido el cumpleaños número 48 de la reina de la música tejana, Serena Quintanilla. Y hay estos cool kids out of Houston, Texas. They sent me this song, LBK. They're called Lil Big Kids. Escúchate esto, Gina. Hicieron el remix de la canción de Serena Quintanilla, Bidi Bidi Bom Bom. El récord de la cantidad de personas que estaban presentes en el Houston Rodeo lo tenía Selena Quintanilla. Y este año, Cardi B partió ese récord, pero lo hizo de una manera muy elegante. También se vistió como Selena Quintanilla. Y dijo que su traje era una inspiración. Y cantó también, si no me equivoco, algo de Selena ahí también presente, Gina. Sí, la llevaremos en el corazón por siempre. Y abrió la brecha para tantas generaciones y gente que... La misma Selena Gómez. La familia de Selena Gómez aceptó que su papá le puso Selena porque era súper fanático de Selena Quintanilla. Y a Yellow también. Yellow se hizo importante basado en la película. También. Cuando ya hizo la película. No que se hizo importante. Jennifer Lopez fue... Se hizo importante. Jennifer Lopez was important the day she was born, just like you, Harold. No, 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 me. We can't see what you're trying to say. Oye, play and skills. Hicieron el tema así una vez junto a Frankie J, Wisin, Leslie Grace, and Becky G. And now you have Little Big Kids, LBK, cantando el Bidi Bidi Bom Bom de Selena, de Selena Quintanilla. All right. Happy birthday a la reina, Selena. Hubiese estado cumpliendo 48 años en el día de hoy. A ver, ¿qué te estresa a ti? La noticia. Los comentarios en Facebook. Tu suegra. Hit us up, 844. Yes, Enrique. Quiero saber a ti, ¿qué te estresa? Here is Bad Bunny. And Drake. Mia. Tu mañana con Enrique Santos. Good morning. Streaming live. EnriqueSantos.com. Y también estamos en la aplicación iHeartRadio. Happy Tuesday. Yeah. Todos están pero así. Todo así. Tu mañana con Enrique Santos. So, today is National Stress Awareness Day. El día de estar consciente, ¿no? Del estrés que te rodea. Y a veces son cosas que tú no sabes que es un estrés. A ver, ¿qué tú sabes? ¿Qué has identificado que te estresa a ti a diario? 844. Yes, Enrique. Vivian está en línea. Buenos días, Vivian. How are you? Hi. Good morning. Good morning por la mañana. You don't sound like a stressed woman. Bueno, es que I just woke up and I'm listening to you guys, so entonces se me quita el estrés cuando lo voy a ustedes. Porque me hago... Pero tú sabes lo que me estresa a mí, es cuando ahora me tengo que vestir para ir al trabajo, y me pongo los pantalones, and my booty don't fit in it. Yeah, that is a good booty or a bad booty? Too much booty in the pants. If it's bad booty, then you need to be stressed. Yeah, you don't need no fat transfer there. So, que las caderas muy anchas, ¿no? Te sube el pantalón. Ay, sí, cuando te lo vas a poner y tú dices, ay... Dígame, pero aguanta la boca. ¿Estás comiendo muchos frijoles? No, chica, croqueta, croqueta. ¡Qué metida! Eso, con una mantequilla en la pierna. ¿Mantequilla en la pierna? Para que entre suavecito. Ay, mira, buena idea. I might try that tonight. Tonight. And then you sleep all greasy, you show up to work a bunch of grease down your life. That's nasty. Vivian, thanks for calling. Ahí está Melisa. Buenos días, Melisa. Melisa de los pelos. Buenos días, Enrique. Buenos días, muñeca. Tú no suenas como una mujer estresada. Oh, my God. I'm so excited. This is the first time I actually get through to you. Thank you, baby. Thank you for listening. Gracias. ¿De dónde nos escuchas? Thank you. I'm calling you right now from Aventura, Florida. I'm on my way to work. That's what's up. Shout out to everybody in Aventura. Right next to it in the Chase building. That's where I'm going. Oh. Oh, man. She can't seem to pass the mock test. The mock test is the ones that they prepare you for the test itself. Yeah. And they stress these kids out to the max. Like, I can't. Es una cosa que ella se levanta y dice, mami, y si no pasa el examen, mami, ¿qué voy a hacer? Oh, my God. Pobrecita. Yo le digo, mi amor, no importa. Mira, just do your best. Si no pasas el examen, igual tus notas van a hablar por ti. Pero es un nerviosismo tan horrible que esa niña agarra. Que I think it's too much for the test. Es que la edad, a esa edad, a esa edad, es súper estrés que le ponen entonces los maestros a los chamacos. Y los chamacos se pensarán, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar mami, papi, si no paso el grado? ¿Qué va a pasar si no hago bien en este examen y no paso el siguiente grado? Y tengo que repetirlo. Ahí ponen las cosas en perspectiva, ¿no? Donde uno empieza a perder la inocencia. Y tú sabes, con el tiempo, when you're young, you think that that's, the world's going to come to an end if you fail a test. Oye, ¿no sabes que rápidamente cuando nosotros fuimos a la escuela, existía Left Cat? Y no estábamos abajo de ese stress que están ahora la juventud. Sí, pero tú estudiaste en Managua. Claro, claro que estudiaste. That's the Managua cat. No te rías, Jaro, que voy pa' ti. Tira pa' allá, pero hoy de verdad la juventud es demasiado stress con las escuelas, los exámenes. Ah, si hace ese fritanga test en Nicaragua. And it's not only bad for, o sea, not bad, but stressful for the students, but for the teachers. Porque después si tu estudiante no pasa, no luce bien de parte, o sea, and you, no luce bien en la escuela, exactamente. No solamente no luce bien, Xavier, acuérdate que también de que muchos distritos escolares a nivel nacional, lo que han decidido hacer ahora es que es por rendimiento. So, si tú eres un superintendente, o eres el principal de una escuela, o los maestros, si tus alumnos tienen ciertos grados de arriba, no, like an A, whatever, they have their grading thing. But as long as they, the kids are above a certain level, then there's grants that the schools get, hasta algunos maestros le pagan una especie de bonificación when their kids meet. So the pressure's on them to get their kids to do good. And then the kids are pressured, and the kids pressure also the parents. So it's a, it comes, you know, around full circle. Pero mírate lo estresado que está Julio Ramírez en el día de hoy, por eso estamos hablando de esto, ya que es el Día Nacional de Stress Awareness. Estas son las pastillas, mira, escucha. Ay, pobrecito. Estas son las pastillas que toma Julito, parecen maracas, escucha. Como que le están como que saliendo, tiene como cuatro muelas, y uno no sabe qué hacer en el momento ese, y se estresa yo y su mamá, mi esposa en medio de la madrugada, sin saber qué hacer, hasta que se cama, más o menos, le dan un poco de leche y se durmió más el otro día. Mira, aquí tengo a mi socio, Raúl, Raúl Calvo, que tiene solución. Ven para acá, Raúl, ven para aquí. Un aplauso para Raúl Calvo, vendedor estelar de iHeart Latino. Raúl, what's going on, papi? Hoy estoy muy contento de estar aquí contigo y con Julio, el profesor. Oye, para esto, el padrino. Tú eras como el padrino de Cuban Godfather. No, 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 eso no es verdad. Raúl, ¿cómo estás? Ula, la. ¿Cómo tienes ese crédito, Raúl? El mío está perfecto. ¡Eh! Y tú tienes mansión en Nueva York. No, yo no tengo mansión. ¿Penhouse? ¿Casa? No, 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 casa, casa. ¿En qué parte, en qué parte? ¿Tienes piscina? No tengo piscina, pero tengo amigos que tienen piscina. Ay, me gustan los amigos. Preséntame un par de amigos tuyos. Ok, eso puede ser, señorita. Gracias por lo de señorita. No, está equivocado. Está hablando con la mujer equivocada. Sí, definitivamente, Gina. Oye, Raúl, ¿qué te estresa a ti? Yo no tengo ningún estrés. Un aplauso para Raúl, que no tiene estrés. ¡Qué rico! Yo soy muy contento. Pero se te escucha en la voz. Eso se masturba dos veces a mí. ¡Cállate! El estrés bajo control. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Espero que dicen los expertos que son buenos también para bajar el estrés. Tú eres la que está turbada. Gina, vamos contigo. ¿Qué? Divorcio. Una de las cosas que más estresa a la gente es el divorcio. Oh, my God, muchachos. Teniendo que cambiar trabajo, teniendo que mudarse a una casa nueva, a un lugar distinto, a un barrio nuevo, cuando tienen seres queridos que están enfermos. Oye, un aplauso también y enviándole un saludo a toda la gente que cuidan, una persona de la tercera edad, muchas personas que tienen su mamá, sus padres también que están enfermos, y eso puede causar mucho estrés también. Un aplauso ahí para toda esa gente que están ahí. Los padres solteros también que están trabajando uno, dos o tres trabajos también. Los niños también causan mucho estrés. Estoy muy estresada. Me voy a desestresar ahora mismo con Raúl Calvo. Venga, vamos a cuartito un momentito. ¡Venga! 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 La clavada telefónica viene a continuación. Super funny. You don't want to miss this. Un hombre exige que le expliquen por qué tiene que pagar taxes por la pornografía que supuestamente él vio. Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada. Yo hago la pornografía que me da la gana, y cuando me dé la gana, yo no tengo nada que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo entonces irá a preso. Y ahí si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremenda. Puede ser que le dé por qué. Vaya, ¿cómo que por el... ¡Ya! No me estás hablando de por qué. ¡Ya! No me da la típica, ¿o qué tú estás hablando? Hay que reír. La risa es terapia para el estrés. Y ya que hoy es el Día Nacional del Estrés, estamos hablando de eso. National Stress Awareness Day. Olvídate del estrés. Ríete un poco. It's coming up next. La clavada telefónica. Don't miss it. Good morning. No te preocupes por llegar tarde al trabajo. Dile a tu jefe que estabas escuchando a Enrique... ¡Enrique Santos! ¿Has escuchado su llanto? The Curse of La Llorona. Es una película llena de suspenso y terror donde una trabajadora social, Ana Tate García, intenta proteger a sus hijos de un mal que no tiene límites. El legendario espíritu oscuro de La Llorona. Una cazadora de niños que llora por sus propios hijos que ahogó en una furia celosa. Ana pone su fe en un curandero Rafael y en la noche, juntos se preparan para enfrentar la furia sobrenatural de La Llorona. Del productor James Wan. The Curse of La Llorona. Clasificada R. El cine es este jueves. Cuando llegues a la esquina de Smith y Orchard, dobla a la izquierda. No lo vas a creer. Marcy está contenta de dejar su nombro. Marcy Adenio y pasa los primeros tres semáforos. Vuelve a doblar a la izquierda. No creo que esté contenta. Te faltan cinco horas de ver esta noche. Es difícil concentrarse en dos cosas a la vez. Como textear y manejar. Evita textear. Evita chocar. ¿Cómo dejarás de textear y manejar? Cuéntanos en evitatextear.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el AdConsi. Desde el centro de clima de Rubenstein Law. 1-800-FL-LEGAL. Menos oportunidad de lluvia para este martes. El pronóstico solamente está en un 20%. Las temperaturas máximas se elevan en los 85 grados y bajas en los 69. Mientras que el viento aumenta fuerte alcanzando las 10 a 18 millas por hora precaución en playas locales. Les saluda Carlos Maecha. Este reporte es patrocinado por Pollo Tropical. Los nuevos Pollo Time Value Meals en Pollo Tropical. Entre semana, cuarto de pollo con arroz y frijoles para almorzar, $3.99. Cena de medio pollo con arroz y frijoles, $5.99. Su Original Family Meal, todo el fin de semana, $12.99. It's Pollo Time. Encontraste el momento perfecto, escoges el auto perfecto, pero no tienes el pago inicial. En el punto de pago inicial para comprar un auto nuevo. Por lo tanto, te daremos hasta $6.000 por cualquier transacción hacia cualquier new Kia. Y recuerda, si tienes un trabajo y llevas a casa $350 por semana, queremos aprobarte hoy. Conduzca a casa al nuevo Kia Forte 2019 por solo $173 por mes durante 36 meses. Respaldado por 10 años de garantía limitada de $100.000 millas. No te pierdas esta oferta incrementable. Solo esta semana, hasta $6.000 por lo que quieras intercambiar. Solo en West Palm Beach Kia. 7.35 South Military Trail. O visite westpambishkia.com. La garantía incluye 10 años de potencia de 100.000 millas y 5 años de 60 millas básicas. Todas las garantías y la asistencia en carácter es limitada. Consulte con el minorista para más detalles. Con crédito aprobado, 36 meses de arrendamiento, $3.999 pago inicial, impuestos, etiqueta y 984 de administración. 12.000 millas por año. No se requiere depósito de seguridad. Puede aplicarse una tarifa de reacondicionamiento en todas las operaciones, en todas las fábricas. Los descuentos al distribuidor. Las ofertas no se combinan. Una oferta comercial por compra. Expira 4-30-2019. Si tuviste un accidente de auto, visita bufete.com para comunicarte con los abogados de Caner y Pintaluga. La consulta es gratis y hasta te ayudamos con los daños materiales. Bufete.com. 1-888-BUFETE-1. Oficinas en Dave Broward y Palm Beach Counties. Vocero no empleado. La antena de TV está rota. No puedo sintonizar nuestro canal. La antena está bien. Dame el control remoto. No. Necesito el control remoto para arreglarlo. Tenemos que escanear para encontrar los canales locales. Lo sabes todo. Estabas aquí mismo conmigo cuando me dieron el anuncio sobre los cambios en las frecuencias de emisión. ¿De veras? Sí. Aquí es fácil escanear. Hazlo tú. Las instrucciones están en FCC.gov barra TV RISCAN barra Español o llamando al 1-888-HALL-FCC. Hay una manera y es la manera en que hacen las cosas en Bremen Honda de Palm Beach porque ellos no solo te venden un auto, sino que se ganan tu confianza siendo transparentes, poniendo el poder en tus manos. Y esta semana ahorra miles durante el evento Garaje de sus Sueños de Primavera. Además, descubre su departamento de servicio abierto hasta las 9 de la noche para tu conveniencia. Sin historias, sin filtros. La manera en cómo hacen las cosas en Bremen Honda de Palm Beach. Es su manera. ¿Has probado Brightline, el nuevo tren express del sur de la Florida? Trae a tu familia y amigos ya que por tiempo limitado puedes adquirir hasta 4 tickets gratis. Entre más amigos y familiares traigas, más ahorrarás. Visita gobrightline.com e ingresa el código promocional BLFamily para ahorrar en grande. Evita el tráfico, diviértete y descubre una nueva forma de explorar West Palm Beach, Miami o Fort Lauderdale con Brightline. ¿Canales de TV desaparecidos? No es su imaginación. Ese es el cambio en la frecuencia de emisión del que puede que haya escuchado. Y no es nada serio. Coja su ratón y su control remoto. Haga clic en la banderita para obtener más información. ¿Canales de TV desaparecidos? No es su imaginación. Es ese cambio en la frecuencia de emisión del que puede que haya escuchado. Y no es nada serio. Escanea su TV con el control remoto usando el botón de setup o menú. University Dodge Ram es número uno. Con más de mil camiones en inventarios listos para entrega. Es lo que hace University Dodge, su super tienda Ram. Nuevos Rams con hasta 15 mil dólares de descuento. Compren la mayor tienda. Compren la mejor tienda. University Dodge Ram. Compra a través de internet en universitydodge.com. Número uno. Atención familia que tenemos varios accidentes. Uno en la 95 Sur antes de Blue Heron Boulevard. Un choque también en Southern Boulevard y Big Blue Trace. Y otro accidente más en Military Trail y la 10 Avenida. Soy Claudia Fernández para Mian 92.1. This report is sponsored by the Tire Choice. We've all heard the saying, April showers bring me flowers. Now I'm no weatherman, but I predict that Tire Choice will shower you with savings this month. Get rebates like up to $300 on four select Goodyear tires through April 26. Visit thetirechoice.com. Lesionado en el trabajo, usted puede tener derecho a salarios perdidos. Llame a Freeman Injury Law, 800-561-7777. Yo mañana con el riqueza dos. Mian 92.1. La clavada telefónica presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. If you need an attorney, visita Buffete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? Clavada. Yo no estoy para esta comenta. Se va a ir a poner la c*** en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, con Ramiro, por favor. Sí, soy yo mismo. Ramiro, p***, ¿cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando del IRS. ¿Ya usted hizo sus impuestos, sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, 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 tomen eso, sí. Bueno, pero vemos un problema aquí. ¿Usted no declaró toda la pornografía que usted vio el año pasado? ¿Qué? Sí. Señor, hay un nuevo porno tax que hay que reportar toda la pornografía. Hay que pagar un 3% en toda la pornografía cual usted disfrute. Y usted... Pero, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando, men? No sé de qué tú me estás hablando. Yo te estoy hablando... ¿Pero qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí. Le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax. Usted vio pornografía. Mucha pornografía. No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con eso, men. Señor, aquí veo que, según los registros que tenemos aquí en el IRS, 300 horas de pornografía usted vio el año pasado y usted no reportó ni siquiera una sola hora. Oye, pero ¿cómo voy a reportar eso, men? Usted está... ¿Pero quién me está mirando en mi vida privada? ¿Soy a privada a mí o no lo que yo quiero en mi vida? No, señor, ya nada es privado. Ya nada es privado. Hoy en día se sabe todo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me veo nada es privado. Me veo nada que me da la gana con mi vida. ¿De qué me está hablando? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada. Yo hago la pornografía que me da la gana y cuando me dé la gana, quiere mejorar que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo, entonces, irá a preso. Y ahí si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremenda. Puede ser que le dé por... Bueno, ¿cómo que por el... ¿Qué? ¿Cómo lo parlo a mí? ¿Por qué? ¿Qué está hablando? Ustedes son los estafadores, ellos me están cogiendo para eso. Señor Ramiro. Son unos carajos, otros los pornográficos, andados carajos. Podemos ser un... Señor, tranquilícese. Podemos hacer un plan de pago, ¿ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, señor, señor. No, 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 espérate. Vio a usted bastante en la pornografía. Yo no... Bueno, por lo que veo aquí en el registro, estoy viendo aquí que usted vio mucha pornografía gay. Si usted no paga los 5,500 dólares que usted debe, le voy a publicar aquí que usted está viendo porno gay. Y sé que usted es un hombre casado, porque lo veo aquí en sus impuestos. Yo estoy casado y gay, casado hace unos miles de años, además. Pero nada, mira... ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado, ¿qué eres tú? No, señor. ¿Qué eres tú y tú? Es que tú me estás hablando, men, que ahí eres tú, y tú lo que eres un frustrado. Me imagino que... Me imagino que esta página es gay, porque dice, men, iloveplátanos.com. Usted entró ahí 400 horas de pornografía. Yo no quiero contarle después a tu madre, compadre, broma. Mira, el único pornográfico que eres tú y todos los tuyos, men, ¿oí tú? Dale, dale para... ¿Quieres un plan de pago o lo vas a pagar de una sola vez? No, 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 lo que te vamos a pagar es el... ¡Oh, yeah! ¿Dónde pago? ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Mi gorda no cabe en la habitación, duermo en el piso, me rompió el colchón. Oh, oh, oh. De comida ya se copió un camión, ya no me sirve ningún pantalón. No, no. Después de tres pizzas y un hot dog, se come una pinta de helado. Yo frustrao, ella se trepa arriba y yo termino aplatao. I had to jump on this remix, cause los Parodia Kings are kinda gorditos, too. Nati, Nati. Enrique llama pa' romperme la cama. Me pide plato fuerte, no ensalada, no ensalada. Oh, yeah! Si hacen fiesta, nadie me invita a su casa. Porque se come el puerco, chicharrones y la masa. Oye, me dice, al oído quiero carne asada, malta y leche condensada. También quiero burritos de esos que son bien ricos, no le hable de manzana ni banana. Contigo no puedo dormir, yo contigo no puedo salir. Comes como un elefante pa' llevar tu restaurante ni a los chinos ya puedes ir. Contigo no puedo dormir, yo contigo no puedo salir. Comes como un elefante pa' llevar tu restaurante ni a los chinos ya puedes ir. Allá le encanta la sazón, 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 pa' llenar su barrigón. Bonde pa' una caja de bombón, 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 bombón. Y me tupió el baño, bombón, bombón. Allá le encanta la sazón, 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 sazón. Pa' llenar su barrigón, bombón, bombón. Bonde pa' una caja de bombón, 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 bombón. Y me tupió el baño, bombón, bombón. Los Parodia Kings are kinda gorditos, too. Did you like it? I don't think this is gonna come out. It already did. Oh. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Xtreme. Siempre activo. El mejor entretenimiento y premios los tiene Enrique Santos. Nunca olvidaré ese momento mientras viva. Empezó con una llamada telefónica. Recibí el mensaje de texto cuando estaba en el trabajo. Mi primera llamada de asignación como miembro del National Guard. Había llegado el momento de actuar. Cuando llegamos a la armería, nos informaron sobre los incendios forestales y cómo se acercaban peligrosamente a las casas. Fue impresionante ser parte de esta operación masiva. Te digo, helicópteros despegaban con enormes cargas de agua para dejarlos caer sobre los incendios. Algunos de nuestros compañeros se preparaban para sus labores junto a los equipos de bomberos locales. Fuimos en vehículos Humvees para ayudar con las evacuaciones. En ese momento, me di cuenta por primera vez lo importante que es el National Guard para mi comunidad. Averigua cómo el National Guard puede ser parte de tu vida. Visita nationalguard.com. Descubre lo que significa ser un soldado civil y servir a tu comunidad local al igual que global. Los beneficios que recibirás incluyen capacitación profesional y dinero para la universidad. Toma un momento y visita nationalguard.com. No te pierdas la grabada telefónica en tu mañana con Enrique Santos. NIA 92.1 Si eres de lo que cree que el dinero fácil no existe, NIA 92.1 te dice que sí. Tenemos tu oportunidad de ganar mil dólares 16 veces al día con el concurso Dinero Fácil. Dinero Fácil. Escucha al inicio de cada hora a Enrique Santos, quien tendrá para ti la palabra clave nacional. Mil dólares que te dan para lo que quieras. Pagar las cuentas, irte de vacaciones, agarrantar el pago de la gente, una computadora, Apple. Con solo escuchar todo el tiempo la que más regala. Es mi estación. MIA 92.1 Dinero Fácil. Presentado por los abogados de accidentes de Anna John Levine. Si ha estado en un accidente, llama a las oficinas legales de Anna John Levine. Marque 1-800-747-FREE. 1-800-747-3733. Tu música favorita en MIA 92.1 es presentada por Rubinstein Law. 1-800-FL-LEGAL. Accidente de auto, camión, resbalón o caída. Llame a Rubinstein Law. 1-800-FL-LEGAL. Negligencia Médica. Gordon y Partners. 3-3-3-3-3-3-3. Mi nombre es Antonio Nieves y soy uno de los abogados de Freeman Injury Law. Como la mayoría de las personas en la Florida, yo manejo en la 95 todos los días y veo los mismos accidentes. La diferencia es que si yo estoy en un accidente, yo conozco mis derechos. Si usted sufre heridas en un accidente, antes de llamar a las compañías de seguro, llámenos a Freeman Injury Law al 1-800-561-7777 para una consulta gratuita donde un abogado le explicará sus derechos. Basado en mi experiencia, es importante elegir a su propio abogado que va a trabajar para usted. No deje que un desconocido o un servicio de referencia haga esa decisión tan importante. No será responsable por honorarios de abogado o gastos a menos de que ganemos su caso. Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento, con ella también aumentan las necesidades de atención médica y con ello las oportunidades en el campo de salud. Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud. Con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo. En tan solo ocho meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas. El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Llama ahora al triple ocho cuatro sesenta y seis noventa y tres setenta y ocho. Triple ocho cuatro sesenta y seis noventa y tres setenta y ocho. Obtén las tasas de graduación de estudiantes, niveles de deuda y otra información en ss.edu.com. Hay una manera y es la manera en que hacen las cosas en Bremen Honda de Palm Beach porque ellos no solo te venden un auto, sino que se ganan tu confianza siendo transparentes, poniendo el poder en tus manos. Si esta semana ahorra miles durante el evento garaje de sus sueños de primavera, además descubre su departamento de servicio abierto hasta las nueve de la noche para tu conveniencia. Sin historias, sin filtros, la manera en cómo hacen las cosas en Bremen Honda de Palm Beach es su manera. Escápate de lo cotidiano por algo verdaderamente extraordinario. Un día en Discovery Cove con todo incluido. Los residentes de la Florida pueden reservar ahora y ahorrar un veinte por ciento. Ese es una oferta inmejorable en un día inolvidable. Nada con delfines, rayas y miles de peces tropicales, mientras disfrutas de comidas y bebidas recién preparadas. Todo está incluido en Discovery Cove, tu paraíso local. Apúrate, la disponibilidad es limitada. Para más detalles, visita Discovery Cove punto com. ABC Tonight. My husband and I are moving to a farm in Nebraska. Nebraska! They're trading city life for the farm life. What was that? What was that? It's fine, it's a goat that screams like a human man. Lake Bell and Dax Shepard Star. You watch us nail this farming thing. A pepper! A pepper! When should we tell him it's a weed? Bless this mess. Series premiered tonight, 9.30, 8.30 Central on ABC. Del productor James Wan. Tristan. What do you hear? Major Dona. The weeping woman. Children are told to behave. But she will come. Steal them away. So is the folk town. Too soon. Mom. The curse of La Llorona. Vive Line IMAX. Jueves. Clasificada R. Los menores de 17 años deberán ser acompañados por un padre o guardian adulto. Ford 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 construye desde hace más de un siglo. Ese es el orgullo que entendemos. Si no, ¿por qué crees que llevan nuestro nombre? Construidas con orgullo Ford. Siente la adrenalina y el rugido de Tigris. Nueva en Bush Gardens. La montaña rusa de lanzamiento más alta de Florida. Con un intenso bucle invertido a 150 pies en el aire. Enfréntate a la nueva Tigris que abrirá el 19 de abril en Bush Gardens Tampa Bay. Obtén un Bush Gardens Silver Pass por tan solo 10.99 al mes más un pago inicial. Plan de pago mensual requiere pago inicial de 50 dólares y 12 pagos mensuales. Se requiere residencia en Florida. No te pierdas retro jueves todos los jueves en Sabor Latino Restaurant en Green Acres. Disfruta de la música del ayer en vivo, margaritas y sangría gratis para las damas de 8 a 12, appetizers gratis para mesas de cuatro y más especiales. El Sabor Latino 2202 Jog Road en Green Acres. Sabor Latino Restaurants punto com para más información. Si tuviste un accidente de auto visita bufete punto com para comunicarte con los abogados de Caner y Pintaluga. La consulta es gratis y hasta te ayudamos con los daños materiales. Bufete punto com uno ocho 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 bufete uno. Oficinas en Dave Broward y Palm Beach Counties. Vocero no empleado. University Dodge Ram es número uno. Con más de mil camiones en inventarios listos para entrega. Es lo que hace University Dodge, su super tienda Ram. Nuevos Rams con hasta quince mil dólares de descuento. Compren la mayor tienda, compren la mejor tienda. University Dodge Ram. Compra a través de internet en University Dodge punto com. Número uno. ¿Qué tal mi gente? Tenemos un choque que está causando fuertes retrasos en la noventa y cinco norte antes de Forest Hill Boulevard. También un accidente en la noventa y cinco sur antes de Blue Heron Boulevard. Soy Claudia Fernández para Mia noventa y dos uno. This report is sponsored by Subway. Head to Subway restaurants for four ninety nine foot long phase, including the pizza sub, cold cut combo, and now the barbecue rib. Limited time only at participating restaurants. Additional charge for extras, plus applicable tax. No additional discounts or coupons may be applied. Soy Enrique Santos con tu oportunidad de ganar mil dólares ahora mismo. Envía la palabra nacional. Ganar al número de texto doscientos doscientos. Recibirá su mensaje de confirmación e información. Tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. La palabra es ganar al doscientos doscientos y gana dinero fácil. Mil dólares. Suerte. O solo escuchar Mia noventa y dos uno. Número uno en Hits Latinos. Ponte al día de lo que está trending. Con Enrique Santos. Ya tú sabes cómo va. Por Mia noventa y dos uno. Vamos. Enrique Santos. Enrique Santos. La otra emisora en bancarrota y enrique alborota, 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 alborota. Ey. Enrique Santos. El número uno en la radio. Sacándole el estadio. Oíste. No escucho mano en el tabón. Stream me live en enrique santos.com. También estamos en la iHeartRadio app. Descarga la aplicación así nos puede llevar contigo a escuchar donde quiera que vayas. Anywhere you go. Can we play that again? El Huayna. De Puerto Rico para el mundo. That sounded so cool. Extreme. Teamed up here con el Huayna para hacer esta obra de arte. Take that thing back. Here we going. Rewind. Why not, why not. What, 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 what? What? How? That's right. Good morning. Oye, hay un hombre que ha demandado a sus padres por destruir su colección de pornografía. Pide 86 mil dólares como indemnización. Gina, hemos escuchado durante los años de demandas estúpidas de la gente en este país que son capaces de demandar a sus propios padres. A ver, vamos a analizarlo porque en realidad no sé si está tan estúpido esto. Claro, son sus propios padres que es lo más triste o lo más raro de esta situación. Lo que pasa es que este hombre se divorcia, ¿no? Tiene problemas en su matrimonio y se va a vivir a casa de sus padres 10 meses. En esa estancia, él se lleva toda su colección de películas y de revistas y videos porno en VHS, como sea. Ahora, él se va, ¿no? Ya se regresa con su esposa a vivir a otro lado, pero les deja a los padres todas estas cajas que los padres cuando empiezan a limpiar los clósetes y todo, dice, esto no sirve, esto no sirve. Esto fue una cochinada, vamos a botar todo esto. Y ahora él dice, Nana, demanda. No, tiraron. Tiraron unos videos de colección que él estima tenían un valor de 26 mil dólares. La demanda que este tipo le quiere poner a sus padres es por 86 mil dólares porque dice que esos títulos eran de colección y con un valor, digamos, pues, que él nunca podría tener ese tipo de dinero. Así que quiere sus videos de vuelta, como no lo va a lograr, los quiere demandar por 86 mil dólares. La ciudad le dijo, estás loco, eso no va a pasar. Demanda, demanda, demanda. Demanda y demanda. Ahora, lo cómico es que lo más probable es que le gane la demanda de los 86 mil dólares que quiere de parte de sus padres. That's crazy. It is crazy. El fiscal se negó hasta el momento. A lo mejor él insiste o contrata a otro tipo de abogado. Pero es que así pasa. No sé si tú has tirado cosas que después resulta que las necesitabas. ¿Nunca te ha pasado? Happens all the time. Sí. Que limpias cajones y dices, se me fue por ahí la licencia de, no sé. It happens. A mí, y a mí no me gusta, yo, si es algo que no estoy utilizando, lo dono, lo regalo, pero no me gusta tener cosas. Por gusto, hay gente que le gustan. Jaron. Hola, Jaron. Tener cosas. No, 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 no. Hay cosas, no, hay un show. Guardar cosas y cosas y más cosas y más cosas. ¿Cómo guardar cosas ese muchachito? Hay un show en Netflix, que, ¿cómo es que se me lo dice? Sí, the horrors. No, no, no. Que ella, she says that you're supposed to, like, you're supposed to, like, what is it, inhale, like, you inhale in front of that object, and if it doesn't, si no te pone alegría o te da alegría, tiene que votarlo. Mary Kondo es una... Bueno, si es así, mucha gente va a estar votando a tus esposos hoy. Oye. ¿Cómo se llama Mary Kondo? Sí, ella... Tú me has hablado de esta mujer, so ella tiene el show y... Y es muy famosa, es una mujer japonesa que va a tu casa y dice, ok, ¿qué quieres hacer con este closet tan horroroso que parece que del diablo, que parece parte del infierno? Ya, te ayuda supuestamente a arreglar tu vida, ¿no? Agarra ese suéter, abrázalo, inhalalo, te despide algo, tiene alguna... te despierta alguna memoria en ti, o sea, si de verdad hace algo, una buena, algo positivo en tu mente, consérvalo. Si no, ahí está la caja para desechar todas las cosas que ya no necesitas en tu vida. A ver, vamos a hablar claro, hay algo en tu casa, hay un tareco, algún artículo, algo que tiene tu pareja o que guardas tú, que no tiene absolutamente ningún tipo de valor, pero es algo sentimental que te gusta tener ahí. Puede ser un artículo de ropa, puede ser una decoración que te dio alguien, o algo, un tareco que ya no funciona. Quizás un televisor de tú o eso, que utilizaba el tiempo de nuestros abuelos, que ya ni siquiera funciona, pero ¿sabes qué? Ese televisor lo tengo que tener ahí. A ver, Xtreme, cae en tu casa que va con ustedes donde quiera que se mudan, que tú no te puedes deshacer de él. Mi esposa me va a matar. Dale, suéltala, suéltala. Mi esposa tiene un ángel, es como un ángel que es como de estos de decoración de sus quince, de sus quinceñeros. Y eso, o sea, yo, eso cada vez que nos hemos mudado, eso va mejor empacado que cualquier cosa. Entonces, recientemente mis hijos estaban jugando en el cuarto de nosotros, whatever, tumbaron, lo rompieron, y mi esposa, o sea, no me habló, o sea, no le habló a nadie. Como por dos días, tiene ese ángelito, I think it's time, you know, ya se le, o sea, it has no legs. Y guárdalo. Y que vuele, o que vuele ya el ángelito ese, dale, dale alas y que vuele. From when she was fifteen, man. Ya, ya, amarillo ya, en vez de blanco. Harold, tú eres el primero que tiene que hablar aquí, porque sabemos que tú eres un acaparador. Un acaparador que tienes en tu casa un closet lleno de cosas que tú no usas. No, no, Enrique, eso no lo puedo decir. Lo que pasa es que a mí me gusta usar las cosas, y no, porque hay un ejemplo. Si tú botas unas bocinas, si tú botas unas bocinas que están buenas, yo las recojo, yo las limpio, y las instalo, y funciona perfectamente bien, porque las uso en el patio. Pero aparte se compra unas nuevas, seguramente, junto a las viejas, y has de tener un cajero. Yo no quiero ver el garage de Harold. No tengo un garage. Yo, no, el garage está lleno de cosas, no se considera garage, se considera storage en casa de Harold. Pero si yo he ido a casa de Harold, por ejemplo, me he quedado durmiendo ahí, y de repente, pum, me van y dicen, ah, no tengo ropa interior, me voy, me pongo un par de calzoncillos, y son un par de calzoncillos. ¿Del tatarabuelo? No, que eran míos. ¡Oh, no! Hace muchos años atrás. ¿Y cómo tú sabes? Exacto. Por el huequito de las manchitas, yo sé que eran míos. ¡Pero! Y por la talla de 34, que eran míos hace mucho tiempo atrás. Oye, 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674, pega un grito. ¡Vamos a ver! ¡Pega un grito! 844-YES-ENRIQUE. Porque esos calzoncillos tienen mancha y huequito, mancha y huequito. ¡Ay, Dios! All right, 844-YES-ENRIQUE, llámanos. Algún artículo que está contigo, con tu familia, que tú no logras deshacerte de ese artículo. You can't get rid of it. ¿Por qué? O, eres, llámanos. Tu mañana con Enrique Santos. Estamos hablando de... De los artículos que hay, se soltó un animal ahí, raro. Los artículos que tienes en tu casa, que tú no sabes por qué están ahí. Por ejemplo, puede ser algo que ya no funciona. No trabaja. Quizá viene siendo como, ¿cómo le dicen estos artículos? De buena suerte, Gino. De Dios. Sí, pues, como un... Sí, pues, como un, este, sí, tú, tú, de buena suerte, tú, tu amuleto, tu amuleto. Amuleto, yes, mucha gente lo ven con un amuleto, mucha gente, no, eso déjalo ahí que nos ha traído buena suerte a esta, a esta familia. Mira, el aparato VHSS, que no funciona, era de tu abuelo. ¿Qué? Antiques que tiene la gente en la casa. La gente que guardan cosas también. 844, yes, Enrique, Roberto, San Ninja. Buenos días, Robert. Sí, buenos días. Mira, felicidades a todos ahí por el programa que nos hace que oye ustedes y que ustedes se divisten tanto también ahí. Gracias, Robert. No voy a hacer el cuento, ya, sí, ya, ya no lo tengo ya, pero cada vez que me coche se me salen las lágrimas. Cuando llegué hace tres años de país, me compré un butacón en la tienda de Frenazo por allá por Kerkoral. Ok. Es porque me daban masaje y todo. Butacón. ¿Tú sabes cuál es la tienda de Frenazo, no? ¿Cómo se llama la tienda? La tienda de Frenazo, que tú paras y te lo encontraste en la calle y te lo llevas para tu casa. La tienda de Frenazo. Aquel butacón a mí me daba masaje y todo y me lo botaron. Después uno se va acomodando en este país y va cogiendo el dinerito y en mi casa me compré un mueble nuevo y me lo botaron un butacón aquel y todavía sufro. Se me salen las lágrimas cuando me acuerdo de eso. No me estés pidiendo ahora un butacón que todavía le debo la silla de masaje a December Bueno. Oye, mi hermano, yo hice un comentario de eso ahí y usted tiene tremendo corazón. Dígale a la gente que usted nos lo regaló porque le dio la gana. Sí. Y que también le regaló mil dólares a la muchacha del Paco Bell y eso tampoco cuenta. ¿Verdad que sí? En caso de Paco Bell nadie ha hablado de eso. Qué malagradecida a la balsera esa, desapareció. Oye, sí. Ay, chumalera, cállate la boca. ¿Dónde quedó? No, 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 no. Cuídate, gracias papi. Un abrazo. Oye, nosotros lo que tenemos que hacer es elevar, elevar la conversación, elevarnos uno al otro, motivarnos uno al otro y que nos resbale todo lo que opine negativamente la gente. Para adelante. Gracias Robert, un abrazo papi. Jenny está en línea. Buenos días, Jenny, ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, sweetheart. Mira, según los expertos, la gente lo que más acá, cuando los acaparadores y demás como Harold, tienen la cosa que tienen posesión de libros, de muchos artículos de ropa. Por ejemplo, ya una ropa que ya yo tiene hueco, ya no me sirve. Yo se lo dono a alguien, ¿me explico? Fotos de Enrique. ¿Qué? No, que tú dices que tiene muchas cosas. O sea, fotos de Enrique. Harold tiene muchos cuadros y fotos. No, 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 esos cuadros me dice Enrique cuando se estaba mudando. Cuando yo guardo a Nelson en la casa, digo, yo que no tengo esto todavía. Todo lo que yo no quiero, yo llamo a Harold y es bien y lo recuerdo. He's going to open up his own company, Harold Self Storage. Yo lo voy a guardar, yo voy a guardar ese cuadro, porque con ese cuadro sí que estaba medio flaquito. Como un par de meses más, como sigue engordando, se lo voy a traerle el cuadro para que se recuerde de los flabuqueros. Bien, gracias por recordármelo. Harold, también te lo voy a recordar todos los días. Harold es el tipo de personas como nuestras abuelas, como nuestras abuelas, que guardan las bolsitas de plástico cada vez que van al supermercado. Pero esa yo la uso, porque yo la uso, mira, la puedo usar en el zapacón del baño. La puedo usar, la lavo y la uso también para taparle el arroz. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú usas la bolsa en el zapacón del baño, botas la basura, lavas la bolsa y la usas de nuevo? No la misma bolsa. Lo que pasa es que los dominicanos tienen un truco para que cuando hacen el arroz blanco o cuando hacen el moro, que tú coges la bolsita del supermercado, tú la enjuagas y se la pones arriba y después le pones la tapa. Ah, caballeros, se absorba. Caballeros, Harold ha usado estas bolsas plásticas. Ay, 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 ok, ok. Hasta de condón. ¡Oh, my God! ¡Por favor! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡No, que no lo cuente! ¡Vámonos con Lady! ¡Aquí estoy! ¡Es otra Lady! ¡Soy la única! ¡No, hay una señora que está en línea que se llama Lady! ¡Ella es copia! ¡No puedo competir con la original! ¡Tú eres fotocopia! ¡Una foto, mucho! ¡Oye, yo lo que guardo! ¡Bien, mi amor! Como siempre, en sintonía con los mejores. ¡Thank you, mami! ¡Gracias! ¡Oye, papo! ¡Mira, yo lo que guardo es un televisor que tiene un VH debajo! ¡Wow! ¡Pero pa' qué! ¡Ya tú sabes! ¡Y nada, mi esposo me quiere matar que a cinco minutos! ¡No, me voy a votar! Y yo, ¿qué no? Porque tengo muchos casetes de esos desde cuando yo llegué acá y todo ese ¿Dónde yo voy a ver si no es ahí? ¡Ah, bueno! Y entonces, de eso ni se ve pero, pues, tú sabes se ve malísimo ya porque imagínate de madre que es un cajón uncajón.com ¡Ay, Lady! Eso es como un video cuando Chumareri estaba con Jonathan Kennedy Shut up in your mouth Jenny, pero ese hay compañía que se dedican ahora ¿Qué dije yo? No Continúale Enrique said Jenny It's Lady No, no, I'm telling Oh, I'm sorry Lady Lady Yeah Lady, hay compañías que se dedican a tu mandas el cassette y te lo pueden poner y te lo bajan digitalmente sin problema Oh, sí Ah, pues, mira Estoy atrae en eso, ¿eh? Por eso es lo que está con ustedes siempre, hijo Búscate en un punto com por ahí que por eso existe si lo googleas Si no es así nosotros los balseros aquí en Miami no funcionamos No, se conectan contigo y ya No, la vida resuelta Me encanta tu energía Que tenga buen día, mujer Lady Te queremos Pero fíjate, también está en la lista de las 10 cosas que más guardan los acaparadores son los electrónicos que ya están fuera de servicio que ya they're outdated películas viejas periódicos revistas chargers los cables también los chargers para teléfono que ya son insólitos ya no lo vas a usar más nunca vas a tener ese modelo y la gente le gusta tener cargadores y más cargadores Harold ropa que tú nunca te has puesto que te han regalado que todavía tienen la etiqueta o te lo pusiste una vez You know what I'm talking about Gina, esa blusa que te compraste que tú dices esta blusa me la compré y me la voy a poner cuando bajes 20 libras y nunca bajaste las 20 libras y tienes la blusita ahí escondida en el closet pero let me ask you this o sea, ¿cuál es la diferencia entre eso que tú estás diciendo y alguien que tiene qué sé yo los discos de I don't know de Prince o de ¿sabes? el disco de vinil de Michael Jackson ¿cuál es la diferencia? no, la diferencia es que estás hablando de algo es tangible algo que tiene valor que lo que si eres coleccionista eso con el tiempo va cogiendo más valor es un disco de vinil y más polvo yo tengo un cine montado en mi casa gracias a ti ¿por qué? no, porque Enrique se mudó y me dio unas bocinas ahí de esas carísimas y las puse yo y en mi casa eso es un cine de todo con un surround sound increíble que tengo yo esas bocinas son del año 80 del máximo ¿te acuerdas el tipo que el logo era el tipo sentado en un sofá una por bata con unos espejuelos de sol puestos y que le soplaba la peluca damn y esa bocina esa bocina creo que era Radio Shack ¿te acuerdas Radio Shack? que paz descanse que se fue en bancarrota hace 20 años no, that's not true just last year la clavada telefónica viene a continuación no te lo vayas a perder esta vez estamos llamando a una mujer la mujer que llamó a la esposa de su supuesto amante para pedirle el número de su seguro social para reclamar los impuestos hay una nueva deducción que se llama the lover tax deduction ok no me vuelvan a llamar no me interesa el tarro no me importa nada yo no voy a dejar a mi marido y menos lo voy a dejar que esa asquerosa vaya a coger taxes no me importa no me vuelvan a llamar mamá it's coming up next good morning combateando el road rage con el mejor entretenimiento y los mejores premios Enrique Santos hola te saluda Enrique Santos haces esto sobre todo tú así que sacudete la modorra con Dunkin donde todos los días de 2 a 6 de la tarde puedes comprarte un cold brew mediano por 2 dólares prueba el nuevo y delicioso chocolate cherry cold brew date un gusto dulce y combate el bajonazo de la tarde nada se mueve sin un Dunkin Ron América se mueve con Dunkin participación puede variar oferta por tiempo limitado want a head start on a great vegetable and herb garden start with great vegetables and herbs right now the Home Depot has them tomatoes, peppers, parsley and basil are at a special buy of 4 for just 10 bucks oh and don't forget Miracle Grow Soil they're 5 for just 10 bucks this year a successful harvest is closer than you think today is the day for doing with spring Black Friday prices on veggies, herbs and Miracle Grow only at the Home Depot more saving more doing limit 60 per customer selection varies by store this morning's been great so far until you spot a ticket on your car it says no parking from 8 till 5 or on any days that end in a Y you can only park here every other lunar new year or at least Pacific when you're moaning as hell just go to Taco Bell and try the $1 grilled breakfast burrito with fluffy eggs and your choice of bacon, sausage, or potato only at Taco Bell at participating stores for limited time during breakfast hours prices may vary tax extra mañana deja tu carro en casa y usa Brightline con su servicio de tren express que conecta Miami y Fort Lauderdale y West Palm Beach Brightline te lleva a disfrutar todo lo que el sur de la Florida tiene que ofrecer por tiempo limitado aprovecha la promoción Go Smart de Brightline y ahorra un 25% tus viajes visita gobrightline.com ingresa el código Go Smart para reservar tu viaje y ahorra un 25% deja tu carro en casa y usa Brightline cuando las flores de primavera florecen también lo hacen las ofertas durante el evento de ahorro de primavera de Southern Ponds Mazda conduce un nuevo 2019 Mazda 3 Sport por solo 2.69 al mes o un 2019 Mazda CX-5 Sport por 2.49 al mes ambos con cero de inicial y nuestra garantía de por vida más cientos de vehículos usados a partir de 49.95 es hora de entrar en un nuevo Mazda en Southern Ponds Mazda el distribuidor con integridad arrendamiento de 36 meses con 10.000 millas anuales la oferta incluye la tarifa de adquisición de 595 dólares cualquier arrendamiento de MCS efectivo disponible cualquier bono de arrendamiento efectivo disponible más impuesto etiqueta pagos y tarifas del primer mes los precios incluyen impuesto etiqueta título tarifa de distribuidor de 899 dólares y tarifa de presentación de registro electrónico de 129 dólares VENCE el 30 de abril del 2019 prepárate para deleitar tu paladar encontrarás la más amplia selección de sabores en el Seven Seas Food Festival en SeaWorld Orlando disfruta de más de 180 platillos deliciosos y recorre más mercados gastronómicos que nunca antes además ponemos en escena todos tus artistas favoritos ahora mismo ahorra 20 dólares en un boleto para un día date un gustazo en el Seven Seas Food Festival en SeaWorld fechas seleccionadas hasta el 5 de mayo se aplican restricciones las nuevas Quarter Panda Bacon y Deluxe han dejado a Diego y Marta sin palabras así que sus cantantes favoritos hablarán por ellos este tomate y lechuga fresca con sabor la deluxe me besa es la más rica tan jugosita de gran hamburguesa llame a mi receta sino en mi Quarter Panda Bacon no lo puedo resistir sabroso crujiente es mi razón de vivir las nuevas hamburguesas Quarter Panda Bacon y Deluxe con carne fresca dos maneras más de dejarte sin palabras McDonald's participantes carne fresca disponible en la mayoría de los restaurantes de los estados contiguos de Estados Unidos no dispone bien Alaska Hawaii ni en los territorios de Estados Unidos del productor James Wan Dresden ¿Qué do you hear? ¿Qué night you're doing now? The Weeping Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga si te hace falta un abogado visita bufete.com ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? clavada Yo no estoy para estas comidas Que se vaya a ver a poner las en la espalda Pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar Así que vete para la con la clavada telefónica Hello Hola, ¿eres Marisol? Sí, soy Marisol ¿Quién habla? Habla Claudia Necesito rapidito el Social Security de Frankie si me lo puedes dar rápido porque soy a punto de terminar los taxes El Social Security de Frankie Ajá Si nosotros ya hicimos los taxes no entiendo para qué tú quieres el Social Security de mi esposo Sí, es tu esposo pero también es mi amante Entonces ¿Qué es? Frankie necesito su Social Security mami porque Espérate, espérate espérate, espérate ¿Qué es lo que tú me dijiste? ¿Qué es? ¿Qué es tu amante? ¿Y tú quieres el Social Security de tu amante que es mi marido? De tu marido ¿Por qué piensas que yo te voy a dar el Social Security de mi marido para que tú estás loca y me llamas a mí para decirme por teléfono que tú eres su amante pero a ti ¿Qué te pasa por la cabeza? Mira mami hay muchas cosas que explicar esa historia es larga voy a ir al punto tu marido viene a mi casa lavo ropa hago comida ¿ok? e invierto de mi tiempo de mi amor de mi todo de mi todo pero eres el amante mami entonces tú no puedes reclamar nada es una larga historia una larga historia corta historia eso a mí no me interesa así que a mí no me estáis llamando para pedirme el Social de mi marido de tu marido de tu amante así que mira dame el favorcito y a mí no me estés llamando más bueno entonces primero llámalo a él explícale aquel viajecito que te dijo que había ido a Nueva York fue conmigo y para eso me tuve que comprar zapatos nuevos me tuve que comprar ropa nueva y eso hay que deducirlo mami tú sabes él fue a Nueva York a un negocio que se llama Claudia Inc entonces como yo me tengo que poner bonita esto cuesta las uñas cuestan las extensiones cuestan por eso necesito por déjala que vuelva volverá como si déjala que vuelva wey la 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 Gracias.